Hola, ¿qué tal? Tengan buenos días. Nos complacemos el día de hoy tenerlos en este conversatorio que se ha logrado a través de la concurrencia de varias instituciones. En primer lugar, a nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Relaciones Internacionales, que a través del área de investigación, pues nos ha dado todo el apoyo necesario para la realización del MIM. También, bueno, pues agradecer a otras instituciones que han colaborado de manera cercana para la realización del mismo, como el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Capítulo México, que en concurrencia, pues organizamos este conversatorio sobre las relaciones comerciales entre México y Corea del Sur para la firma de la Universidad Autónoma de México y, como pregunta, reanudando el camino para la profundización de las relaciones económicas bilaterales. Y para lo cual, bueno, pues hemos convocado el día de hoy a siete especialistas, ¿no? Una suerte como de los siete o las siete magníficas o magníficos, ¿no? Película que pudimos ver hace muchos años basada en los siete samuráis de Kurosawa y, por ende, pues tenemos un cartel, digamos, de lujo. Me voy a permitir hacer una muy breve explicación de las trayectorias curriculares de nuestros participantes. En primer lugar, se encuentra con nosotros Edith Yasmín Montes-Sinzin. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También nos acompaña Carla Noemí Padilla Martínez. Ella es doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima y es profesora de tiempo completo del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. También Juan José Ramírez Bonilla, que es doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I y es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. También Armando Renato Valderrama Santander, que es doctor en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y responsable del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nuestro coordinador general de Alada México. José Luis León Manríquez, que es doctor en Ciencia Política por Columbia University y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Juan Felipe López Aimez, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex y es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, ubicado en Cuernavaca, Morelia. También Jason Martínez Jurado, él es doctor en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima y actualmente es consultor independiente para temas de comercio e integración económica regional en Asia Pacífico. También está con nosotros la doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero, que bueno, obtuvo justamente este grado en el programa de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y su servidor Carlos Uzcanga, que también soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues bueno, pues con este cartel vamos a iniciar la discusión, pero antes de empezarla me gustaría invitar al doctor Valderrama para que nos pueda dirigir unas breves palabras para dar el, digamos, la patada de salida, podríamos decir, de este conversatorio. Doctor, adelante. Muy buenos días, tengan todas, tengan todos. Muchas gracias, doctor Uzcanga, por las amables palabras. Pues bueno, muy brevemente, porque pues hay mucho que hablar y los colegas, es muy importante lo que se va a compartir aquí. Bueno, efectivamente, pues a nombre del capítulo México, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, que tengo bien ahora, pues coordinar aquí los esfuerzos, estamos lanzando, pues como parte de este gran proyecto que se genera, ¿no?, dentro del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, esta iniciativa que esperamos que sea la primera de muchas, ¿no? Este, ha sido un periodo de tiempo muy complicado para todos, es decir, apenas creo que estamos empezando a realmente ver esta famosa valle de la pandemia, y sin embargo, en un momento muy convulso, ¿no?, este, donde estamos, vamos a hablar de cooperación, de TLCs, y hoy estamos en un conflicto que inicia en Europa y que, bueno, se ha tornado a nivel global, con el otro lado del Pacífico, que ahora, pues está otra vez en grandes rebrotes o en escenarios complicados sanitarios, ¿no?, como es el caso de China, pero también Corea del Sur, en fin. Entonces, en este ambiente tan convulso, bueno, pues es también refrescante pensar en que estos dos países puedan restablecer otra vez estas mesas de diálogo y que sea a través de esta cooperación entre las universidades y donde ALADA participa. Así mismo también, bueno, saludarlos desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Estudios Estáticos, que tengo también a bien dirigir, pues, como saben, y lo platicaremos en un momento más, pues acá en Nuevo León y en el noreste de México, pues, estamos viviendo de manera importante esta presencia, ¿no?, de inversión extranjera coreana, y, bueno, todo lo que con eso viene, ¿no?, implícito, una mayor presencia migratoria, una mayor interrelación, este término que seguramente se va a repetir en esta mesa de PES Corea, en fin. Entonces, bueno, pues, desde acá, literalmente, Corea nos ha absorbido, ¿no?, en Nuevo León, y lo cual, pues, además nos da mucho gusto en lo particular. Así que, sin más preámbulo, pues, agradezco mucho a todos los colegas que están aquí. Para mí es un privilegio, todos son grandes amigos, grandes amigas, este, que espero que en breve esto lo podamos hacer presencial, porque también ya toca, este, hace mucho no nos vemos, espero que, 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 que esto nos permita, en capítulos dos, tres, cuatro, que ya sea en alguno de esos presencial. Les ofrezco, pues, obviamente, toda la hospitalidad acá de nuestra universidad, y cualquier otra inquietud que exista de ustedes o todos los que nos están viendo de, de hacer algún evento con Alada México, por favor, pues, contáctenos. Así que, pues, sin más preámbulo, doctor Oscarenga, Carlos, qué amable por, por este, este espacio que, que me brindas, y, y a todos los colegas, un fuerte agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Valderrama. Pues, eh, eh, haríamos entonces, eh, una, eh, muy breve, eh, semblanza, eh, en una suerte de línea de tiempo para ubicarnos exactamente a cómo se llega a esta decisión que, eh, eh, a inicios de, de, de marzo pudimos escuchar a través de los medios, ¿no? De, eh, la firma de este, eh, documento de entendimiento para emprender, eh, negociaciones o re, reanudar negociaciones, ya, eh, veríamos exactamente cuál es la figura, eh, de un tratado de libre comercio entre México y, eh, Corea del Sur. Eh, eh, permíteme, eh, 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 compartir, eh, en un minuto, lo hago, esta, esta línea de tiempo, eh, me indican si la pueden ver, ¿bien? Se ve. Sí, se ve bien. Bueno, eh, pues, la idea de esta muy breve presentación como marco para lo que vamos a estar discutiendo es justamente ver cuál ha sido, digamos, los diferentes momentos en que la negociación, las negociaciones comerciales en general entre estos dos países han, han tenido. Eh, podemos identificar, eh, en abril del dos mil, ¿verdad? Todavía durante la gestión de, de Ernesto Zedillo, la firma de un mecanismo denominado acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Eh, ahí, eh, eh, la, la, nuestra canciller Rosario Green y, eh, si no mal recuerdo, eh, el secretario de, eh, economía, eh, hicieron la firma, eh, en representación al gobierno mexicano. Posteriormente pasó un, un par de, de tiempo y la secretaria de economía, eh, encargó un estudio de prospección para, eh, pues, eh, analizar la factibilidad de la firma de, eh, acuerdos de libre comercio, no solamente con Corea del Sur, sino también con otros países. Recuerdo que, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, eh, la Universidad de Colima y la Universidad, eh, autónoma de Baja California Sur también, eh, hicieron estudios de factibilidad con otros países. A la UNAM, eh, el Centro de Relaciones Internacionales, nos tocó el de Corea del Sur y lo realizamos, hicimos una visita en junio del dos mil tres a Seúl, donde hubo reuniones con, con funcionarios y empresarios coreanos. Y para octubre del dos mil tres, eh, se presentó, eh, este documento, eh, México and Corea, eh, Challenge for a New Economic Partner. Este documento fue, eh, la base, eh, se entregó a, al, al responsable, a, entonces, eh, el doctor Gerardo Trasloseros, ¿no? El encargado del área de las negociaciones económicas, eh, multilaterales de la Secretaría de Economía. Y después se hizo una línea de tiempo, eh, recuerdo que, eh, en este momento estaban, eh, muy insistentes, eh, nuestros colegas de la Embajada de Corea en Japón, porque querían saber exactamente cuál era, pues, la recomendación que el reporte había hecho. Inclusive, tuvimos una visita de uno de los principales asesores del presidente de Corea en turno, en donde, pues, querían saber si, eh, pues, eh, había un visto bueno para, eh, avanzar hacia, eh, las negociaciones, ¿no? Obviamente, pues, era un, un información reservada, no se podía compartir y solamente, eh, decíamos que, pues, veíamos un, un futuro, eh, este, promisorio, diríamos, para poder, eh, tener, eh, la posibilidad de establecer un diálogo. Mismo que se logró concretar, eh, a través de este memorándum de entendimiento firmado en París, ¿no? Con el entonces Secretario de Economía, Fernando Canales, hizo contraparte, en donde ya se formalizó, eh, establecer un grupo de expertos, México-Corea, que tenía como encomienda, bueno, generar una valoración sobre, eh, pues, la viabilidad, o no, de, eh, de, eh, profundizar la relación, eh, económica bilateral a través de la firma de diferentes instrumentos comerciales. Se realizaron las, eh, rondas de, de trabajo del, de este grupo de estudio, eh, en donde, eh, en agosto del dos mil cinco, se, después de seis sesiones, en donde, eh, grupo de estudio participamos, eh, el sector académico, el sector, eh, empresarial, y la, y los funcionarios y actos funcionarios, se logró establecer el reporte que ustedes ven ahí, ¿no? El reporte, eh, Corea-México, John Exeter Group, on the Strengthening of Bilateral Economic Relations. Eh, pasó el tiempo y, eh, se acordó que, como una primera fase para, la, eh, para avanzar en, en, en las negociaciones, eh, bilaterales, se iba a negociar un, eh, un acuerdo de complementación económica, se le denominó un acuerdo estratégico de complementación económica, que ya estuvo a cargo del doctor Roberto Zapata. Eh, se estuvo trabajando en el mismo, eh, insistentemente, eh, Corea, eh, pues, quería elevar la discusión a un tratado de libre comercio desde las mismas reuniones del grupo de estudio, pero, bueno, pues, no había el consenso necesario y por eso se decidió, como primer paso, firmar, eh, o negociar un acuerdo de complementación económica. Hubo tres, eh, rondas de negociación, como pueden ver, en, en febrero, abril y junio, y en junio se suspendieron las mismas. Posteriormente, ya bajo la presidencia de Felipe Calderón, eh, la subsecretaria Beatriz Leisegui, eh, señaló que, bueno, pues, a través de un enfoque selectivo, México levantaba la moratoria para la firma de tratados de libre comercio, que, eh, el anterior, eh, gobierno había establecido. Recordemos que solamente el de Japón había logrado llegar a buen puerto y que, eh, pues, anuncia posteriormente, eh, el, eh, pues, el inicio ya de un mecanismo, ya no como acuerdo de complementación económica, sino un TLC. Aquí tenemos también como contexto el tema de la firma del, eh, el tratado de Corea del Sur con Estados Unidos, que ya supimos posteriormente en Aera Trump que se va, que se modificó, como nos sucedió también a nosotros con el Telecán, pero, eh, bueno, fue un elemento importante que, eh, a los funcionarios de esa época, eh, tomaron como referencia para emprender estas negociaciones. Como supimos, eh, solamente se quedaron en dos, en junio del dos mil ocho fueron suspendidas y después, eh, se emprende todo un, una labor intensa de cabildeo diplomático, inclusive hasta el más alto nivel que se van a reflejar en las visitas del presidente Lee Myung-Bang, ¿no? En donde, pues, él trae el tema de reanudar las negociaciones en junio del dos mil diez y posteriormente, pues, la visita de la presidenta Parque también va seis años después que van a, a poner, eh, el tema también sobre, sobre la mesa. En este contexto, entonces, eh, había una suerte de, eh, vías, ¿no? Si, eh, Corea se incorporaba al TTP, eh, o, o, o al TIPAT, como lo llamamos en México, o si podía ser, eh, eh, a través de la inclusión en la Alianza del Pacífico, eh, y, bueno, pues, eh, el gobierno, eh, pasado estuvo, pues, con cierta, cierta, eh, reluctancia para reprender, eh, a nivel bilateral la negociación. Y como ya lo comentamos, eh, a principios de, de marzo nos encontramos con la noticia de la firma de este documento para, eh, el, eh, inicio o reinicio de, eh, estas negociaciones y, pues, mismas que, pues, van a formalizarse, eh, en algún momento a lo largo de este año. Entonces, pues, esto es, sería un tanto la, la ruta, eh, temporal, diríamos, eh, y explicativa de por qué, eh, nos interesa como parte de el sector académico, pues, eh, discutir, ¿verdad? Eh, y aportar elementos de reflexión sobre esta problemática que es muy interesante. Bien, para lo cual, entonces, vamos a, a, a invitar a nuestros, eh, colegas para que nos, eh, pues, eh, reflexionen, ¿no? Sobre, sobre la problemática y me gustaría en particular, eh, canalizarla a través de la siguiente pregunta. Primero, quizá, a, a nivel general y después iríamos a nivel particular. Por ejemplo, me gustaría saber cómo se podría caracterizar la actual política comercial en lo bilateral y lo multilateral de México desde una perspectiva general y qué continuidades o cambios se han observado en la administración de Andrés López Obrador, un poco, pues, para tener el marco, eh, para después derivar la, lo que nos interesa, ¿no? Las relaciones ya, eh, y negociaciones posibles entre Corea del Sur y México. Eh, para lo cual le pediría a, a Jason, ¿verdad? Que, eh, iniciara con su reflexión. Adelante, Jason. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Eh, pues, un placer, este, compartir este, este panel, este espacio con tan magníficos expertos el día de hoy. Y, pues, bueno, respondiendo a la, a la pregunta, eh, la primera pregunta, pues, bueno, la, la política actual, tanto en lo bilateral como en lo multilateral, pues, puede hablar de una caracterización, eh, sui generis, en la que dentro de un régimen que con un, por un lado en su discurso proclama el fin del neoliberalismo, eh, pues, también son recurrentes prácticas propias de, de este, ¿no? Como, tales como la apertura y facilitación del comercio, la promoción de las inversiones y la negociación y establecimiento de acuerdos multilaterales. En lo bilateral, eh, podemos, eh, ver acuerdos recientemente, eh, negociados y puestos en vigor como el, el USMCA y Optimec, eh, CPTPP, eh, el acuerdo para, con la alianza del Pacífico con Singapur y procesos actuales con Ecuador y, eh, sin duda el de la República de Corea. Eh, multilateralmente, pues, vemos una continuidad en la participación dentro de foros y organismos económicos comerciales, comenzando por OMC, la OCDE y las instancias propias al interior de G20 en términos de comercio, inversión y, por supuesto, APEC, como el principal foro regional en Asia-Pacífico. Eh, aquí quisiera yo puntualizar tres principales factores, eh, de los que una economía, eh, como la mexicana, eh, la cual, pues, es la decimoquinta a nivel mundial, pues, no se puede deslindar, eh, del, del escenario del comercio internacional y que explican lo anterior. El primero es el reacomodo de las cadenas de suministro y de valor. El segundo es la creciente digitalización de la economía y el tercero, pues, son, eh, pues, todas las, eh, toda la, todo lo que ha derivado de la pandemia del COVID-19 y que se, y que ha acentuado los dos anteriores factores. En este sentido, pues, tales factores obligan a que el país continúe siendo participante activo en el comercio internacional y en los procesos para mejorar las reglas comerciales, ya que, pues, es un factor inherente a nuestra economía y que ha probado ser el principal impulsor de la misma, sobre todo durante la pandemia. Tan solo tenemos que ver que en 2020 el comercio exterior representó cerca del 80% del PIB, esto por encima de los 800 mil millones de dólares y que en 2021, pues, se estima que haya alcanzado arriba de los 999 mil millones de dólares. No obstante, pues, los posibles cambios se pueden calificar más como reacciones ante las circunstancias actuales que no tanto como medidas reales de adaptación. Un ejemplo es el aumento en el uso de medios digitales para el teletrabajo, el trabajo a distancia, los cuales, si bien han permitido una mayor presencia y participación de México en instancias multilaterales en distintos niveles, lo cual, pues, se había limitado anteriormente por los costos de traslado, de funcionarios y las medidas de austeridad impuestas por la actual administración. Pese a ello, pues, se ha reducido el nivel de representatividad de México en niveles más altos como las cumbres económicas que todos conocemos, en donde el papel que debería tener un líder o jefe de Estado, pues, ha recaído más en, o ha sido delegado a funcionarios de menor peso relativo, como es el caso de secretarios y subsecretarios. A ellos se suma la desarticulación gradual de los cuadros de profesionales técnicos en materia comercial, lo cual llevó décadas formar, además del cierre de oficinas de representación ante socios estratégicos, como fue el caso de la oficina en Beijing y la representación en Hong Kong, así como la reducción de personal en las mismas, obedeciendo tanto a recortes de presupuesto, cuestiones, pues, más ideológicas, políticas, y que sin duda complican la labor del por sí reducido personal técnico con que se cuenta, y que actualmente, pues, sostiene la representación del país en estos foros y organismos multilaterales, por un lado, y que además, pues, es el mismo personal que se encarga de las negociaciones comerciales, lo cual, pues, sin duda, pues, va a ser una tarea, pues, compleja, por no decir, pues, difícil. Pues, más o menos ese sería, pues, el contexto o el panorama que actualmente, pues, se permea la política comercial de México, tratando de cubrir ambos espacios. Claro, gracias, Jason, y no muy a la guayana. Muy bien, Edith, adelante. ¿Podrías compartir tus opiniones sobre la pregunta? Adelante. Sí, claro. Perdón, estoy en el exterior porque justo las oficinas las compartimos, entonces, para que no se escuche el ruido, estoy afuera, entonces, si escuchan algo, es que estamos afuera. Pero, bueno, pues, muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad es que es un gran honor estar en este panel. Yo les diría a los estudiantes y a quienes nos están siguiendo en la transmisión que, sin duda, si quieren conocer más a profundidad sobre la trayectoria de este acuerdo, y en realidad, pues, diríamos una trayectoria bastante fallida o con bastantes complicaciones, pues, justo son los expertos que deberían estar consultando los textos de todos ellos. Son muy útiles para comprender justamente el fenómeno del TLC entre México y Corea. Respecto a la pregunta en particular, y la verdad es que me gustó muchísimo, aprovechando también la formación que ya ha ido adquiriendo en administración pública, a mí para esta pregunta lo que hice fue revisar los documentos oficiales, que siempre creo que es también importante estar atendiendo estos instrumentos. Yo sé que hay muchas críticas, sobre todo al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, que suele ser un tanto discursivo. Entonces, la verdad, no lo consideré para resolver esta pregunta o para más bien intentar presentar una aproximación, pero sí en un instrumento que suele ser más técnico, que son los programas sectoriales. Entonces, remitiéndome a los programas sectoriales de la Secretaría de Economía, sobre todo, no pude hacer porque no me iba a dar la vida y no quería extenderme tanto. No me fui tanto hacia atrás en los sexenios de Vicente Fox y Calderón, que creo que sería pertinente retomarlos, dado que justo en esos sexenios es cuando se produjo estos acercamientos, como ya ilustraba muy bien el doctor Uscanga. Sí lo hice en contraste entre la administración anterior, la de 2013-18 y la 2019-24 y la verdad es que hay hallazgos bastante interesantes al respecto. Quería preparar una tablita, pero la verdad ya no me dio el tiempo. Entonces, les voy a resumir un poco cuáles son estos hallazgos. En términos de esta política comercial, pues bueno, es interesante ver que en el caso de la administración 13-18, el programa sectorial se tituló como tal Programa de Desarrollo Innovador, lo que nos da la idea de que justamente lo que buscaba esta administración era fomentar la innovación. Al desglosar los objetivos sectoriales, que son estos objetivos que justamente le dan sentido a la política económica de México, que deberían darle sentido, que es una de las críticas que se hace mucho desde la administración pública, que tanto logramos avanzar en este ciclo de churas de planeación, ejecución y control. Digamos que las pautas que se marcaban en este programa sectorial eran el desarrollo de una política de fomento industrial e innovación, que eso creo que queda bastante claro a propósito del título del programa sectorial. La innovación en el sector de comercios y servicios, se dan cuenta otra vez el sello de la innovación. El desarrollo empresarial, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. La promoción en el cuarto objetivo, la promoción de una mayor competencia en los mercados. Además, se añade esta variable de la competitividad y el avanzar hacia una mejora regulatoria integral. Y el último punto, ese es el clave, y por esas razones que me pareció pertinente hacer esta revisión y estos hallazgos que fui notando respecto a este contraste, que es en el objetivo 5, y cuyo objetivo en la administración 13-18 fue incrementar los flujos internacionales de comercio e inversión. Es decir, en esta administración, en la administración de Enrique Peña Nieto, quedaba muy claro que se buscaban incrementar estos flujos comerciales y de inversión. Ahora, en términos de, digamos que, algunas críticas que podríamos hacer a esta política comercial del sexenio anterior, era esta idea que también se insertaba en la política exterior general, en que, como sabrán, estos son temas que me gustan mucho, la crítica, y ahí el doctor Juan Felipe no me dejará mentir, él fue quien dirigió mi tesis de licenciatura al respecto, esta crítica, esta noción que, dando la administración de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, tenían, que era la de responsabilidad global, que es la crítica de qué implica ser responsable en el escenario internacional. No solamente se trata, y ahí hay un artículo muy interesante sobre cómo podemos hacer este análisis y por qué es tan criticable este adjetivo, o más bien esta caracterización como responsable, porque no se trata solamente de tener mayor presencia, sino realmente de asumir compromisos, en este caso bilaterales y multilaterales. Ahora, era muy claro, si ustedes revisan el documento tal cual, se darán cuenta que realmente en este objetivo cinco sectorial sí se desarrollaban las líneas de acción respecto a las diferentes regiones, con América del Norte quedaba muy claro que se buscaba actualizar el Tratado Libre Comercio de América del Norte en ese entonces así llamado, en el caso de América Latina, impulsar la Alianza del Pacífico, que fue un sello o que ha sido un proyecto, sobre todo desde el sexenio de Calderón, bueno, ya tenía historia, pero digamos que como que vimos más este, empezamos a escuchar más de la Alianza a partir de estos sexenios y de la administración anterior, perdón, y aprovechar mejor el Tratado Libre Comercio con Centroamérica. Y en el caso de Asia-Pacífico, que es la región que nos compete por la ubicación de la República de Corea, pues la participación de México en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico y particularmente, y esto me llama mucho la atención, porque en esa administración se marcaba como socios estratégicos a Japón y a China en el plan, recuerden que estamos hablando del plan sectorial de economía de esa administración, pero por ejemplo no figuraba la República de Corea, esto ya nos va poniendo una alerta de que no tenían intención de este acercamiento más profundo, o al menos en la parte de planeación no estaba presente. Y en el caso de Europa, pues la actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea. Entonces, avanzado, pues nos queda claro que existía esto, ahora el contraste, y esto es lo interesante respecto a la administración actual, que es la que hace el anuncio de retomar las renegociaciones del TLC con la República de Corea, pues vemos que ellos no se esforzaron en ponerle un nombre, o bueno, no lo denominan de alguna manera particular, como en el otro caso sí lo hubo, que era este sello de la innovación, este sí es simplemente el programa sectorial de economía, y al revisar los objetivos sectoriales de manera muy, muy general, a diferencia del otro, lo primero que encontramos es que solamente son cuatro objetivos. Sin embargo, notamos ciertas similitudes, porque por ejemplo el primer, y la verdad es que me gusta mucho, que son mucho más concretos en la enunciación de los objetivos, en el caso del objetivo uno es enunciar como el fomento de la innovación y el desarrollo económico, que si se acordarán, les comentaba que lo que buscaba el programa sectorial anterior era justamente el sello de la innovación. El objetivo dos es impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria. Esto es muy importante, o me parece interesante, hablando de la política comercial y sobre todo del comercio exterior, porque aquí ya nos da pautas de la concentración del mercado interno, ligándolos a temas de política exterior. Seguramente todos ustedes tienen el radar, tanto los panelistas como el público en general, esta noción que ha impulsado la política, el gobierno o la administración de Andrés Manuel López Obrador, de la mejor política interna es la mejor política exterior, o más o menos es la frasecita, de darle más impulso. Y me parece interesante que justo al revisar el programa sectorial o en lo que compete a la cuestión económica, se enuncia como el impulsar el mercado interno. En un siguiente momento, el objetivo tres, es la promoción de la creación y consolidación de las pequeñas y medianas empresas, que si se dan cuenta, es un objetivo que ya estaba presente en el programa sectorial de la administración anterior. Y en el objetivo cuatro, desaparece este quinto, que si se acuerdan era como más concreto en términos del comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa. En este objetivo cuatro, trae un tema que es justamente el meollo del asunto en mi tesis de licenciatura, que es la famosa diversificación. Y que desde entonces he mantenido una postura crítica de qué implica esta diversificación, en este caso lo enuncia el programa sectorial como el fomento de una diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores. Esto me parece muy interesante y muy poderoso del programa sectorial, que no lo enuncia como el tener más tratados de libre comercio, y esto por eso hay que tomarlo en cuenta para el análisis de este acercamiento que se está produciendo con la República de Corea, sino que habla de regiones y sectores y se refiere más en un nivel interno. O sea, hay un reconocimiento y si ustedes revisan, no, 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 yo no me voy a dar el tiempo para hacerlo de manera tan específica, pero si ustedes revisan el contenido de justamente este objetivo cuatro sectorial, se darán cuenta que justamente hay un reconocimiento de que, aunque México, y así lo enuncia el programa sectorial de esta administración, hay un reconocimiento de que México tiene una red muy amplia de tratados de libre comercio que abarca 13 tratados como tal, y esta información la encuentran fácilmente en la página de la Secretaría de Economía, en la parte de comercio exterior, con 50 países, pero hace esta anotación, ¿no? Sin embargo, el país se encuentra todavía lejos de utilizar el comercio exterior como motor de desarrollo económico, es decir, reconoce que el comercio como tal o el fomento de este comercio exterior no es la palanca para el desarrollo económico, ya que prevalecen disparidades económicas entre regiones y sectores. Esto es muy interesante porque justo en mi tesis de licenciatura que inició, la pregunta inicial era por qué México no tiene un tratado de libre comercio con la República de Corea, pero que me llevó a un contraste entre el estatus de las relaciones políticas y comerciales o económicas, perdón, con la República de Corea, la República Popular China y Japón, el hallazgo es que justamente, tanto en comercio como en inversión extranjera directa, prevalece una desigualdad, es decir, el comercio que tenemos con estos países solo se distribuye en ciertas regiones de México y en ciertos sectores, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante del programa sectorial, que existe este reconocimiento y a mí me hace preguntar, de manera de crítica y de observación para el seguimiento de las próximas, si es que se dan las negociaciones, ¿qué va a suceder con este punto? ¿Se dejará de lado? ¿Vamos a ponderar esta idea de tener más TLCs como tal, sin tener ya tanto tacto en esta idea del beneficio real para México? ¿O qué va a suceder al respecto? Existe un reconocimiento de que las principales regiones favorecidas con ello han sido la región norte y la parte del Bajío, en el caso de Corea, es muy claro que ha sido más bien el centro y el norte, sin duda, como lo decía muy bien el doctor Renato Valderrama, no por nada ahora existe esta pequeña o micro ciudad o estas pequeñas comunidades que se están conformando en Nuevo León y que han sido denominadas como PES Corea, esto creo que lo evidencia además ya en dimensiones más sociales, y que existen diferencias respecto a otros grupos. Y esto es muy interesante cuando analizamos las respuestas que han surgido respecto en torno a este enunciamiento de la firma del Acuerdo de Libre Comercio. Yo lo dejaría en esta parte, tengo varios elementos, pero la verdad sí me gustaría entrar más bien en el diálogo con el resto de los panelistas. Bien, gracias. Gracias, Edith. Pues sí, interesante la aproximación a través de un análisis quirúrgico, podríamos decir, de los planes sectoriales y estos cómo han cambiado y cómo se han reflejado en la praxis dentro de nuestra política comercial. Muy bien, Carla, te invito a que nos compartas algunas reflexiones. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctor Uscanga. Un gusto estar compartiendo con todos y aprendiendo de todos también. Voy a ser un poco más breve. Ha sido un muy buen antecedente la participación de Jason y de Edith. Y bueno, creo que básicamente yo me voy a enfocar en algunas continuidades de la política comercial de México y lo que observo actualmente en ella como marco para este nuevo tratado. Bueno, yo observo en principio que México tiene una constante en su política comercial que es el argumento donde el interés comercial, perdón, el interés gubernamental por vincularse con Corea en particular y con Asia en general, se da en momentos donde hay negociaciones, encuentros multilaterales como el Foro APEC, negociaciones del CPTP, etcétera, etcétera, ¿no? La Alianza del Pacífico, ahí es cuando hay una narrativa constante de acercamiento y de diversificación comercial, que es otra constante, ¿no? Este discurso gubernamental de buscar diversificar las relaciones con el mundo, ¿no? Con la economía mundial, pues siempre está presente o ha estado presente a lo largo de los gobiernos con énfasis diferenciados, pero en este sentido también lo veo como una constante, ¿no? Primero, el interés en la región a través de los encuentros multilaterales, formales, se retoma, también se retoma el discurso o la narrativa de la diversificación comercial, que también creo que está presente, aunque cada gobierno le pone diferentes énfasis. Considero que se ha buscado el fortalecimiento del multilateralismo comercial y el fortalecimiento de tratados existentes, eso también ha sido una práctica, ¿no? Que a veces sí se dice expresamente desde el gobierno, desde las instancias gubernamentales, pero el multilateralismo creo que ha sido como la prioridad, ¿no? Y esto mucho por nuestra historia, ¿no? Por lo que vimos en la línea del tiempo, pero también por el factor Estados Unidos que siempre está presente y que siempre debe ser un factor a tomar en cuenta. Otro elemento de continuidad es que yo considero que la política comercial no necesariamente es prioritaria para México, más bien se enfoca en los acuerdos multilaterales porque hay más que ganar y en ese sentido el T-MEC, ahora, bueno, el Telecán en su momento y ahora el T-MEC, pues se está concentrando, como sabemos, los esfuerzos y la atención del sector público y privado y esto genera otro tipo de interés, ¿no? O disminuye el interés en la diversificación comercial real, ¿sí? Bueno, ya comentaba lo de la narrativa de esta política comercial de diversificación. Por otro lado, en este énfasis o en esta práctica que apoya más la política multilateral, observo que tiene que ver mucho con factores internos y uno de los factores internos a los cuales la política comercial en México se ha enfrentado constantemente es la aprobación que debe tener al interior, ¿no? En este sentido, del sector privado y de las cámaras industriales, de las cámaras de empresarios, que son la fuerza que al final del día ejecutan los tratados comerciales, ¿no? En este sentido, el hecho de operar y de hacer más esfuerzo por parte del gobierno para los acuerdos multilaterales, pues en este sentido, también tiene más poder de negociación frente a los empresarios dentro de México, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues el sector privado se observa más incentivo en estos acuerdos multilaterales que en los bilaterales, pues la relación con Estados Unidos ya demanda mucho en términos de producción, reglas de origen y política comercial e industrial, ¿sí? ¿Qué prioridades observo yo en el gobierno actual? Bueno, se observa que hay un interés en las relaciones con América Latina, por lo tanto, en este sentido, no me causa sorpresa que la Alianza del Pacífico pueda ser un puente, o sea, visto como un puente que vincule a México con Asia, ¿no? Esto a través de la figura, pues, del Estado asociado que pretende acceder Corea, ¿no? A partir de su ingreso como Estado observador a la Alianza del Pacífico, y creo que Corea ha buscado otros caminos alternativos, específicamente hablando de cómo México lleva su política comercial, ha buscado caminos alternativos a lo bilateral, ¿no? Y bueno, hay expresiones directas, ¿no? Del gobierno a través de la subsecretaría de Economía que nos dice que el gobierno actualmente plantea la creación de un tratado con Corea, pues, a través de la Alianza del Pacífico, ya se abundará más al respecto. Y bueno, esas son algunas continuidades que yo puedo observar en la política comercial y cómo se plantea el terreno actualmente para iniciar estas nuevas negociaciones. Aquí termina mi participación. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, este concepto de diversificación siempre aparece y cada quien le da énfasis e interpretaciones distintas y la verdad, bueno, pues, eso genera también una reflexión. He escuchado voces y recientemente, justamente, en el marco de las reacciones de los empresarios que dicen, oigan, pues, aquí tenemos a nuestro socio natural, ¿no? Acabamos de terminar la negociación con ellos, o sea, ¿qué debemos estar buscando para otros lados? Pero, en fin, eso va a ser parte de la reflexión que vamos a continuar. Bien, les invito a nuestros escuchas y los que nos están viendo en Facebook Live que pueden, a través del chat, formular algunas preguntas para nuestros panelistas. Cerrando este primer bloque, me gustaría aperturar otro referente ya justamente a aspectos de la negociación con Corea del Sur y me gustaría preguntar ¿cuáles fueron los elementos que podrían enumerarse para la decisión del actual gobierno mexicano para aceptar o iniciar o reanudar las pláticas para la firma de un TLC con Corea del Sur después de los fracasos para concluir las rondas de negociaciones que ya hemos visto, ¿no? de manera previa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar ahora a Renato, ¿verdad? que nos iniciara su reflexión. Adelante, Renato. Gracias, Carlos. Muy interesante, mis colegas y que me han antecedido. Yo iniciaría por esta reflexión, ¿no? Hemos escuchado, ahorita se ha mencionado desde, sobre todo, los 2000s, o sea, es decir, cuando inicia este milenio en lo que era Bancomex, luego ProMéxico y en funcionarios de la Cancillería esto de que estamos muy norteados y muy desorientados, ¿no? Esta cuestión de que es evidente que el enfoque es asensuado al mercado y la preocupación de esto. Y, sin embargo, hoy la preocupación sigue siendo la misma. No perder la competitividad en Estados Unidos, ¿no? Y ya no solamente contra China, que esa ya ni siquiera es una competencia, sino contra el sudeste de Asia. O sea, yo aquí platico con los actores industriales más importantes en Nuevo León y su preocupación ya ni siquiera es China, obviamente, es Indonesia, Tailandia, en fin, y están muy preocupados e interesados en conocer acerca de sus cadenas de producción. En ese sentido, y la pregunta va en otra frase también así de cuando el futuro nos alcanzó. Es decir, hoy, sin ninguna planeación estratégica, y quedó muy claro con lo que Díaz explicó, ya Corea es el tercer socio comercial de México. No es debido a nuestra política y nuestra estrategia hacia la realidad de Corea. Esto pasó por otras razones y son razones que van desde allá para acá. Y en ese sentido también creo que es importante, para no ahondar en lo que mis compañeros han comentado, también ver la paradiplomacia. Es decir, cuando China entra en la OMC en 2001 y viene este repunte de toda la producción china por todos lados, en fin, en México empezó a haber una paranoia y una crisis, ¿no? Que además había fundamentos para tener esta preocupación, sobre todo en el sector industrial, empresarial. Bajío, ¿no? Con calzado, en fin, el norte, etc. Y yo lo que aprecio es que en ese momento, por ejemplo, dado a una verdadera dinámica y una estrategia para acercarnos a cómo deberás aprovechar lo que se puede aprovechar en el este de Asia, se vio rebasado el Estado y muchos estados de la República empezaron a abrir oficinas en China. O sea, prácticamente la mitad de los estados de México abrieron oficinas para impulsar, en fin, conocer, sobre todo, información, generar información estratégica para el Estado, el Estado de Nuevo León, el Estado de Guanajuato, en fin, que el Estado federal no producía. Y eso que en aquel momento todavía teníamos Bancomés, ProMéxico y había todavía mucho más fortaleza financiera en la burocracia de la cancillería para generar estos estudios, ¿no? Se generaron inclusive más espacios de investigación, cosa que hoy además encontramos menos y con menos recursos. Entonces, realmente es preocupante a la de hoy que lancemos esta nueva posibilidad de discutir sobre la pertinencia o no de un TLC cuando los problemas del pasado no solamente no se resolvieron, seguimos muy norteados, la preocupación del sector industrial es hacia el norte y cuando además, es decir, ya ni siquiera, y eso es lo que quiero aquí resaltar, ya ni siquiera los estados de la federación están con una política exterior, ¿no? Pongo el ejemplo de Nuevo León. En el sexenio del gobernador Natiriano Sásparas, él impulsó y robusteció un área internacional muy fuerte en su gobierno. En esa magnitud, inclusive, el encargado de esa oficina fue el embajador de México en Japón, el doctor Almada. Es decir, había una vocación inclusive de los estados hacia lo internacional y donde si la federación decía, bueno, es para acá, pero el estado, obviamente, y en este caso Nuevo León, bueno, sí, pero también es para allá, ¿no? Bueno, no se acuerdan, pero en el sexenio de Peña Nieto, en la Conago, se abrió la comisión hacia Pacífico en la Conago que presidió el gobernador Rubén Moreira, se abrió ahí en la canciller en reforma y de hecho, Rubén Moreira como gobernador abrió una oficina en Corea del Sur, ¿no? Es decir, en Seúl para justamente generar información para Coahuila, para Coahuila, Tarea Inversión, etcétera. Esta oficina ya no continuó y el actual gobierno del gobernador Riquelme no tiene su política, digamos, exterior para diplomática de abrir esta oficina. En fin, y así hacemos un mapeo que es lo que yo he podido trabajar en estos años, ¿no? Más bien con los estados, las cámaras y no existe hoy en ningún área que esté trabajando en eso. Entonces, es muy delicado porque si a nivel federal y aquí se ha dicho, ¿no? Hay estas debilidades también a niveles estatales y entonces yo creo que aquí este primer acercamiento institucional y humano es muy valioso porque los estados no están dejando información y no sé si la federación lo esté haciendo y tengamos claro qué queremos de Corea, aunque parecía muy obvio que sí, porque todos están documentos, etcétera, etcétera, y es como retomar de donde se quedó aparentemente donde Corea ya no es la misma de esas épocas, por cierto, ni su presencia en México es la misma, ¿no? Entonces, yo aquí lo veo como una oportunidad evidentemente y hay que explorar todas las áreas, pero también hay que apoyar y generar información porque no la hay. Gracias. Gracias, Renato. Bueno, pues esta lupa desde la perspectiva de los estados de la república, sus estrategias en lo que se denomina la paradiplomacia y, bueno, la experiencia de Nueva León creo que ha sido muy productiva. José Luis, adelante con tus opiniones. Gracias, Carlos, gracias a Virginia también y al Centro de Relaciones Internacionales por la invitación. Bueno, pasaría a responder lo más rápido posible la pregunta. Yo diría que en México en los últimos años, digamos, en los últimos 10 años o quizá 15 años, ha habido una ralentización en el interés por suscribir tratados de libre comercio. Digamos, esta fue la piedra angular de la política de apertura iniciada sobre todo en los años 90 durante la administración de Carlos Salinas y México se convirtió junto con Chile en uno de los campeones de los tratados de libre comercio. Esto no es una competencia, simplemente es como para para detectar tendencias, pero yo creo que este interés por los tratados de libre comercio gradualmente se desplazó de América Latina a Asia. Entonces, ahora vemos que los países que han suscrito mayor número de tratados de libre comercio y con una mayor cantidad de países son precisamente Singapur, China y Corea del Sur. en 2003 cuando se inician las negociaciones cuando se concluyen más bien las negociaciones del tratado de libre comercio entre Corea del Sur y Chile pues digamos Corea no tenía tratados de libre comercio hoy tiene 18 tratados con 58 países México tiene 13 tratados con 50 países. Entonces, quizá esta ralentización de la de la búsqueda de tratados de libre comercio en el caso mexicano se debe a que ya tenemos los que queríamos con mercados muy importantes como Estados Unidos y Canadá como Europa como Japón. Entonces, yo plantearía esto como un como un primer contexto tampoco quiero decir que esta ralentización signifique una vuelta a las políticas proteccionistas este creo que incluso a un gobierno señalaba Jason que se digamos que tiene algunos tintes nacionalistas como el actual ha sido capaz ni siquiera creo que le interese volver a un estatus quo ante a los tratados de libre comercio eso creo que llegó para quedarse al menos por un buen rato. Ahora, ¿por qué a México le interesa ahora reanudar las negociaciones de un tratado libre comercio con Corea? Yo creo que lo primero el primer factor tiene que ver pues con con una realidad de mercado ¿sí? Las relaciones económicas son una tensión entre Estado y mercado y aquí creo que en esta relación entre México y Corea el mercado tiene un papel este muy muy relevante ¿no? este el mercado es como el agua yo digo cuando llueve va encontrando sus sus causas ¿no? y uno tratará de darle cierta orientación pero pero si no se la da de manera espontánea encuentra sus causas y creo que esto es lo que ha sucedido con la relación entre Corea y México es impresionante o al menos eso me parece a mí el hecho de que en unos cuantos años Corea del Sur se haya convertido en el tercer socio comercial de México incluso sobre Japón hace hace cinco años no lo hubiéramos pensado por cierto la prensa se equivoca al decir que España es nuestro tercer nuestro tercer socio comercial no es este la verdad es que es Corea no la prensa confunde comercio con inversión sin que esto implique que yo le dé la razón a al presidente López Obrador en sus disputas con España pero pero no solo es un socio comercial sino es un socio importante en las inversiones ya ya por aquí se mencionó varias veces la palabra coloquial pues Corea esta que me gusta me gusta tanto el ingenio el ingenio mexicano pero la realidad es que pues Corea del Sur ya tiene una inversión acumulada en México de ocho mil millones de dólares entonces creo que por muy ensimismados que podamos estar que puede el gobierno estar no puede voltearle la cara a esta realidad podemos tener un discurso muy latinoamericano muy de integración con los gobiernos de izquierda de la región etcétera pero la realidad es que tenemos mucho más comercio con Corea del Sur que con toda América Latina junta entonces este bueno no es como no se puede ignorar al dinosaurio ¿no? que está dando este pasos en tu jardín entonces creo que esa es una una primera razón que explica esto la segunda es la importancia de Asia en la diversificación de México yo siempre he sostenido que la que cuando cuando México firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos no tenía cabal idea de que Asia se iba a convertir tan importante dentro de la estructura del comercio exterior mexicano ¿no? y si bien después del Telecán y ahora con el T-MEC ha habido un proceso de concentración de las exportaciones mexicanas en los Estados Unidos por otro lado ha habido un proceso de diversificación en las importaciones en el cual Asia en general y Corea en particular han jugado un proceso particularmente importante ¿no? cuando analizamos la relación bilateral México-Corea siempre se habla de las asimetrías y las desigualdades pero se nos olvida muchas veces que este comercio es triangular y que para obtener el muy interesante superávit comercial que México tiene con los Estados Unidos pues requiere de importar insumos industriales de Asia que son ensamblados en México y que son incorporados a las mercancías finales que se venden en los Estados Unidos entonces creo que viendo la relación México-Corea incorporando a este tercer socio que son los Estados Unidos pues entendemos mucho más y para concluir esta participación mía pues otro factor que yo creo que tiene mucho que ver con que México se esté sentando nuevamente a la mesa de las negociaciones es la insistencia del gobierno de la República de Corea a los más altos niveles presidenciales ya lo mencionaste Carlos en tu exposición dos visitas presidenciales para tratar de reanudar las las conversaciones las negociaciones suspendidas en 2008 muchas visitas ministeriales embajadores muy proactivos que tienen digamos una misión como de rayo láser establecer o dar pie a la reanudación de estas negociaciones y creo que finalmente esta insistencia del gobierno surcoreano está rindiendo frutos y es un poco como esta metáfora taoísta de que al final de cuentas el agua digamos por su insistencia la gota va perforando la roca entonces más que más que ser una estrategia del gobierno mexicano creo que tiene más que ver con una pues con la con la con la necesidad de reaccionar ante estos factores de mercado y también pues un fruto de la insistencia de Corea del Sur por reanudar las negociaciones del tratado del intercomercio así es así es José Luis muchas gracias sí digo para la perspectiva de Corea del Sur yo recuerdo cuando iniciamos el grupo de estudios y México decidía al otro día firmar él estaba dispuesto además empujando de manera insistente esto muy bien gracias José Luis Juan José adelante tienes la la palabra gracias muy buenos días es un placer estar compartiendo opiniones con ustedes sobre este tema yo insistiría en que hay tres elementos que me parece que permiten explicar por qué se han sido reanudadas las negociaciones con Corea del Norte y cada uno de estos elementos es relevante en tres espacios perfectamente diferenciados para para México el primero de ellos es un elemento que me parece que hay que referirlo a la cultura política ya algunos de los colegas se han referido a la continuidad que hay desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta ahora en la negociación de acuerdos comerciales Carlos Salinas negoció el Telecán Zedillo el acuerdo con la Unión Europea Fox el acuerdo con Japón Calderón el acuerdo de la Alianza del Pacífico y solo con Enrique Peña Nieto tuvimos por ahí un paréntesis en el cual se negociaron acuerdos con socios de menor relevancia esto esto a lo que me lleva a pensar es de que en la cultura política mexicana existe una suerte de efecto emulación en el cual cada gobierno pretende contribuir con un legado histórico a algún tema particular en este caso a la negociación de acuerdos comerciales con un actor relevante yo diría que por ahí uno uno de los elementos primeros en este ámbito de la cultura política es eso dejar como herencia negociado un acuerdo con un actor tan relevante como Corea más allá de todos los aspectos que han señalado ese sería un primer elemento que a mí me parece importante y que debemos de tomar en cuenta el segundo es es un elemento que hay que ubicarlo en la relación comercial bilateral ya tanto Renato como José Luis han insistido en el hecho de que sin acuerdo comercial con México Corea es ahora el tercer socio comercial de nuestro país pero esto habría también que explicarlo sobre todo a partir de un cambio cualitativo que se ha producido en la relación comercial bilateral debido a la llegada de Kia a México este cambio podemos perfectamente constatarlo a partir de 2015 a 2016 con la llegada de esta empresa a México y esto ha tenido como consecuencia no solamente que Corea sea en términos generales el tercer socio comercial sino que también ha impulsado a México como el cuarto exportador de automóviles solamente detrás automóviles y autopartes solamente atrás de Alemania Estados Unidos Japón y Estados Unidos perdón y muy cerquita ya de Estados Unidos si le ponen un poquito de ánimo a este asunto tal vez en dos tres años México podría ser todavía más importante exportador en este sector que Estados Unidos pero también seguido muy de cerca por China un país que en el año 2000 no era absolutamente relevante para nada en este sector de las exportaciones automotrices ese es un primer cambio que me parece importante apegado al hecho de que Corea es el tercer socio comercial el otro cambio importante también es que en el último quinquenio hemos visto un cambio cualitativo en las exportaciones de México hacia Asia cierto México sigue siendo exportador de materias primas de origen mineral en primer término y después en segundo término de productos agropecuarios pero en los últimos cinco años han crecido han crecido las exportaciones de manufacturas con alto contenido de valor agregado y este es un cambio importantísimo en las relaciones comerciales con Asia cierto Asia contribuye con un tercio de las importaciones de México en general pero ahora las exportaciones hacia Asia también empiezan a modificarse de manera cualitativa y yo creo que en ese sentido los tomadores de decisiones en el campo de la economía en México son conscientes y han reaccionado a este cambio cualitativo el tercer elemento que yo vería tiene que ver con el contexto económico internacional considerado en un sentido amplio Jason en su primera presentación hablaba de la importancia que tiene ahora la organización de las cadenas globales de valor sí yo creo que este es un factor fundamental que habría que tener en cuenta y que me parece que cuando menos en la Secretaría de Economía han percibido la importancia que tiene que tiene este cambio y sobre todo porque esto se debe creo yo cuando menos a dos factores fundamentales en operación durante los últimos años uno es el diferendo comercial sino estadounidense lo cual el cual empuja a empresas no chinas que habían invertido en China para aprovechar las ventajas que ofrecía este país y desde exportar a terceros países ahora han tenido que buscar replegarse sobre otros países para continuar exportando desde ahí para evitar las repercusiones de este conflicto sino estadounidense y el otro factor global pues son las consecuencias económicas de la pandemia los cierres de fronteras los cierres sanitarios de las fronteras y los efectos que esto tiene sobre las cadenas globales de valor y yo creo que en este caso lo que estamos viendo es una posible transición de una economía global que funcionaba bajo las reglas de acuerdos comerciales sustentados en el libre comercio a un proceso de regionalización de esa economía global donde ahora empiezan a consolidarse núcleos productivos y comerciales regionales y en esto el TIMEC tiene un lugar central es a fin de cuentas el mercado más grande del mundo en términos de consumo y quien quiera tener dentro de ese mercado sus productos con alto valor agregado necesitará por fuerza someterse a las reglas del TIMEC y esa es creo yo una de las grandes ventajas que ahora tiene México en resumen creo que estos son tres elementos que operan en tres diferentes niveles que permiten explicar por qué ahora las autoridades mexicanas han decidido retomar las negociaciones con su contraparte y por eso gracias José gracias gracias tres digamos flechas tres vectores la cultura política la naturaleza de las relaciones comerciales y laterales y el contexto económico internacional amplio están incidiendo digamos para la decisión del gobierno mexicano gracias Juan Felipe adelante tienes la palabra hola muchas gracias muchas gracias por la invitación me siento muy contento de compartir la mesa con colegas que quiero tanto y respeto y admiro sobre la pregunta del contexto de esta de esta reanudación yo coincido con José Luis León que posiblemente hay un factor de insistencia por parte de la del gobierno coreano todos los embajadores este que que han venido que han estado aquí han tenido la misión de iniciar estas negociaciones y pues es independientemente del gobierno en Corea o sea hay una política de estado que forma parte de una estrategia general de vinculación con la economía internacional entonces eso eso está clarísimo y tan claro también como porque México ha sido blanco de de este interés pues obviamente por una parte es el la el mercado estadounidense y pues las las condiciones que ya tiene México en cuanto a su su vinculación con ese mercado y también pues hay hay recursos naturales que aquí están y que son útiles para algunos componentes muy importantes por ejemplo el cobre y el zinc para semiconductores y baterías entonces pues obviamente aquí hay aquí hay un recursos y este naturales recursos humanos institucionales y una infraestructura pues ya muy muy bien puestos hay esta interés que 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 bueno es muy insistente y y pues lo que sí no sé es si es solo por el de la insistencia que que bueno los mexicanos dijeron o el gobierno mexicano dijo bueno pues vamos a vamos a hacerlo no puede haber algo así el desde el año pasado si ya ya hubieron algunos acercamientos hubo reuniones grupos de trabajo incluso la subsecretaria de la mora también tuvo reuniones con algunos funcionarios de alto nivel en 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 corea o de corea y me parece que algo que que sí aceleró el el asunto fue una una carta que envió el mismo presidente moon jain al presidente de méxico lópez obrador expresando su deseo de alcanzar un acuerdo de libre comercio ir más allá de de lo que ya se tenía antes pues que puede ser útil para recuperarnos los dos países de la de la pandemia y y este y bueno también que un poco pidiéndole el auxilio a o el apoyo la venia del gobierno mexicano para su integración a la alianza del pacífico y bueno pues lópez obrador respondió con una una carta también muy amable general diciendo que que también era su voluntad iniciar una nueva historia conjunta basada en la amistad y la solidaridad la solidaridad y el respeto mutuo no muy bonito como como siempre como si deben de ser las cartas diplomáticas y y digamos lo suficientemente general como para dar a entender que que bueno estamos preparados para iniciar no este y bueno de ahí se dieron otro tipo otro tipo de reuniones de alto nivel principalmente con la este subsecretaria de la mora hasta que pues el primero de marzo no dos de marzo se vino el el viceministro de el ministro de comercio e industria este y se firmó este famoso memorándum de entendimiento para iniciar las presentas las las negociaciones entonces creo que hay un contexto ahí de de movimientos de de funcionarios de un ambiente pues en el contexto de la pandemia de todo lo que ya los colegas han han mencionado antes creo que eso es muy relevante pero este también en el fondo no veo que haya un cambio tan substancial si sé que se entiende y está documentado que que la el ingreso de aquí a México el este gran crecimiento de la industria automotriz etcétera bueno esto ciertamente es diferente en los 15 años que han transcurrido de intentos de de hacerlo yo creo que aquí hay hay cosas interesantes pero muchas otras condiciones siguen estando eh ahí sin mucho sin mucho cambio eh como para que nos eh demos cuenta que eso fue el el motivo principal de por qué ahora sí este la o sea hay problemas estructurales no de de mucha de la inversión que me perdón del comercio que viene de Corea son productos manufacturados insumos o componentes para la exportación y estos componentes prácticamente están libres de aranceles o sea ahí no se necesita un un tratado comercial no este y y pues sí es el sector agrícola agroindustrial quien ha insistido quien ha favorecido esta esta negociación pero pues una vez que se dio el el anuncio hubo una reacción general salvo del sector exportador y el sector agrícola que este pues de rechazo no y esto pues a mí me da la impresión que el gobierno no hizo estas consultas con los las partes interesadas y bueno de eso entiendo que hablaremos un poco más adelante y bueno me parece que esta instrucción que habrá dado López Obrador a la Secretaría de Economía para avanzar en esta en esta en este proceso de cuando menos empezar el diálogo creo que va más por ahí pero por como estoy viendo dado que las circunstancias y la forma de hacer este tipo de política no ha cambiado tanto es decir que no es una iniciativa no es una demanda de la industria mexicana o de los empresarios mexicanos o en México aunque no sean mexicanos pero en México de que se requiere un tratado con Corea como no viene por ahí aparentemente por las reacciones ante esto entonces me parece que es más una reacción de bueno pues hablen hablen con los coreanos vamos a ver qué tienen a ver qué ofrecen cosas así como si no se conociera como si estuviéramos empezando si no hubieran pasado 15 años de insistencias o de estudios o de proyecciones y yo creo que del lado coreano ahí sí hay una una preocupación pues bastante importante sobre todo con China con la digamos la amenaza de China también para los encadenamientos productivos de Corea en el sureste de Asia y bueno en esta política de vinculación internacional creo que las Américas está obviamente en la mira del gobierno coreano pues para mantener sus vínculos ahí con esta preocupación pues de la un poco a contracorriente de los regionalismos que se están ocurriendo sobre todo este acelerado en durante la pandemia creo que Corea está preocupada en ese sentido y yo creo que esa es la la insistencia mayor en los últimos años yo lo dejaría aquí este para continuar con el conversatorio gracias con Felipe y si bueno dentro del marco de estos 60 años del inicio de las relaciones diplomáticas se vio con buenas expectativas de poder dar un paso hacia la mayor profundización pero bueno es algo que vamos a comentar muchas gracias para las personas que nos han hecho el favor de mandar algunas preguntas las estamos ya identificando vamos a hacer el bloque de preguntas y respuestas al final pero hay una en particular ahorita vamos a a dar de nuevo la voz a nuestros colegas para puntualizar algunos aspectos que consideren que sea necesario reforzar o retomar alguna reflexión que otro colega ha hecho vamos a tener unos 20 minutos pero hay una pregunta que me gustaría inmediatamente hacerla a Jason por parte de Sigrid Gutiérrez que pregunta lo siguiente ¿a qué se refiere el ponente Jason Martínez cuando mencionó que existen servidores públicos los cuales desarticulan la política comercial de México se refiere a políticos o se refiere a empresarios los cuales siento que puedan tener injerencia en la política comercial de México en el siglo 21 entonces Jason quizá podrías responder esta pregunta adelantar tus reflexiones y después dejamos abierto a los panelistas para si hubiera alguien que quisiera ahondar más sobre este bloque de preguntas que hemos realizado adelante Jason muchísimas gracias por la pregunta seré seré muy breve porque pues el reloj está corriendo una precisión me refería en disposición más bien a la desarticulación de los cuadros de funcionarios como sabemos pues esta larga trayectoria que tiene México en la negociación de acuerdos a raíz del NAFTA de finales de los 80 de los 90 pues a partir de ahí se fue creando toda esta escuela de negociadores en la propia Secretaría de Economía y también en otras instancias por ejemplo la Secretaría de Agricultura Secretaría de Medio Ambiente y todas aquellas bueno la propia Hacienda todo este andamiaje de profesionales que pues participan de diferentes instancias gubernamentales en los diferentes temas que lleva un acuerdo de libre comercio entonces en el momento en el que comienzas a desaparecer esos cuadros a desarticularlos pues se va perdiendo también esa escuela y esa sensibilidad podemos decir ya no tanto el tema meramente técnico para la negociación que incluso adelantándome un poco a los siguientes bloques pues tenemos que esta experiencia que lleva México con tantos acuerdos pues también le ha permitido ser referente para otros países incluso que pues han pues han tomado a México como como ejemplo en sus propias negociaciones podemos mencionar entre entre otros pues las negociaciones con Estados Unidos donde México pues fue uno de los de los pioneros entonces eso es básicamente a lo que a lo que me refiero y pues pues sí al no contar con todo ese equipo técnico que en alguna ocasión o no que en las ocasiones anteriores pues han tenido esa esa escuela o han tenido esa esa formación pues si va a dificultar en bastante medida pues las próximas negociaciones que se que se pretenden realizar no sé si eso responde a la pregunta si no vamos a platicar más adelante sobre este tema con otro si se contextualiza no sé les doy la la voz a algunos de ustedes José Luis adelante y muy breve sobre este tema yo estoy totalmente de acuerdo con Jason en la la formación de capacidades técnico administrativas dentro de un estado nacional toma mucho tiempo no pero siempre es más fácil destruir que construir y yo creo que esta esta desinstitucionalización esta desarticulación de estos grupos de funcionarios técnicamente capacitados está ocurriendo en otras áreas desde luego de la administración pública lo estamos viendo muy claramente en la secretaría de relaciones exteriores también con una serie de nombramientos que han sido tremendamente criticados y yo creo que no no sin no sin justa razón este en fin creo que para no tomar más tiempo en este conversatorio puedo pensar como ex diplomático que soy en al menos 50 miembros del servicio exterior que están más capacitados que Pedro Salmerón o que Jesús Rodríguez para ser embajadores en Panamá y así por el estilo entonces creo que digamos uno de los grandes problemas de la administración pública mexicana es que hay solo funciona por ciertos islotes de eficiencia este que han sido parte de la secretaria de economía la secretaria de hacienda la secretaria de relaciones exteriores el banco de méxico el INE no y yo veo con mucha preocupación como todo todas estas capacidades en estas partes de la administración central pero también dentro de los organismos autónomos están siendo rápidamente desmanteladas por razones político-ideológicas gracias José Luis Edith adelante y justo gracias pues rápidamente nada más decir que justo esta razón es la que me llevó les decía yo empecé con este análisis de por qué no teníamos un tratado de comercio así tal cual inició la inquietud y me ha llevado por diferentes estadios y ahorita el actual es justamente el acercamiento al estudio de la administración pública pero en efecto lo que se descubre en el caso de la política general de México es que o en las bases institucionales como es la administración pública federal y la administración estatal y municipal es que si nos falta reforzar esto justo la la tesis que estoy desarrollando en la maestría es sobre las capacidades institucionales que debemos fortalecer en el caso de la política exterior mexicana hay interesantes hallazgos sobre por ejemplo el rol de la secretaria como coordinador y ahora por ejemplo en la actual administración es preocupante como lo decía Jason la desarticulación de ProMéxico que había creado una base o una suerte de especialización en temas de comercio exterior e inversión que desaparece en esta administración que esas funciones se le delegan a la secretaria de relaciones exteriores pero que estresa mucho a las representaciones diplomáticas en el exterior porque de por sí ya tenían retos importantes en términos de la gestión consular y de otros asuntos políticos culturales y ahora además asumir lo que implica la gestión comercial de un país como es México satura mucho las capacidades y lo que podemos decir en términos llanos en la administración si te dan más chamba pues terminas haciéndolo todo malo a medias o en un acercamiento muy somero pero me gustaría decir que es necesario lo que decía el doctor Valderrama de también tener en cuenta el mundo ha cambiado y el paradigma de la gobernanza nos lleva a la inclusión de otros actores tanto gubernamentales como es el caso de los sectores estatales y municipales hay el doctor la experiencia de Nuevo León y lo accidentado que fue la llegada de Kia por las gestiones estatales nos advierte que es importante tomar en cuenta estos actores pero también pensando en nosotros como académicos que por ejemplo yo he leído los textos de todos los panelistas que están aquí y han insistido en estos temas ya de tiempo atrás como ya se ha dicho son problemas estructurales que a la fecha no han sido atendidos y que pareciera no van a ser atendidos en el corto plazo seguimos en discursos de lo mismo más de lo mismo y creo que es momento de ya atenderlos desde la administración pública justamente Gracias Edith Renato adelante Sí apoyo totalmente lo que han comentado mis compañeros yo agregaría en todo este caos el hecho de por ejemplo bueno se llega esta nueva administración y desaparece ProMéxico que podremos tener nuestros puntos críticos a la labor que vine haciendo las oportunidades que tenía pero yo se esperaba que bueno ok es porque no funcionaba conforme a lo que se requería pero entonces iba a crearse otra cosa no hay otra cosa entonces mientras que Chile Perú Colombia que tienen TLC con Corea nada más para poner Corea tienen ProChile ProColombia ProPerú en fin y han sido parte fundamental de administrar nuestra relación en México pues ya ni siquiera hay a nada y en ese sentido refiriéndome a lo que bien también mencionaba Edith es por ejemplo en Nuevo León yo mencionaba bueno pues había en el gobierno del estado un área internacional muy fuerte en fin etcétera ya con el gobernador Ruyguez Calderón por cierto hoy en la cárcel este pues apareció la internacional o sea entonces es decir ya no es solamente otra vez a nivel federal sino a nivel estatal y entonces lo que está haciendo Nuevo León y creo que es un caso muy interesante de estudiar es que Nuevo León creó su propio ProMéxico que se llama Inves Monterrey entonces los empresarios pusieron recursos muy importantes han invitado a todos los actores a que también participen en la toma de decisiones para no solamente traer más inversión sino la que existe en este caso el tema que hemos platicado de Kia y todo lo y todo lo que implicó esta llegada porque como saben Kia pues es obviamente la madre pero llegaron todas las probabilidades en todos los niveles entonces bueno y quién atiende eso o sea no es el federal no es el estado y no es que no quieran es que se ha entredestruido lo que había la gente que sabe ya no está ahí la que llega con muchas ganas es joven en fin y regreso dónde está la estrategia entonces esto es muy preocupante y vale la pena aquí como que ponerle mucho mucho ojo muy bien gracias gracias Renato si no hubiera alguna otra participación cerraríamos entonces el bloque verdad que y vamos a entrar ya a cuestiones más específicas que van muchas de ellas ligadas a las preguntas que la audiencia nos está formulando para lo cual entonces le cedo la moderación a la doctora Valdivia doctora Valdivia adelante muchísimas gracias doctor Carlos Suscanga pues bueno sin más preámbulo vamos a pasar a nuestra segunda sección antes que nada bueno comentarles que nos están dejando bastantes preguntas en el Facebook tenemos muchísimas ojalá que podamos responder todas al final pero seguramente muchas de esas preguntas como ya lo refería el doctor Suscanga pues van a salir a relucir en las respuestas de nuestros ponentes en las siguientes preguntas entonces en ese sentido la primera pregunta sería ¿cuáles son las fortalezas de México en la mesa de negociación y en qué tema se debe de poner más atención para obtener más beneficios además consideran ustedes que este acuerdo comercial tiene ya la aceptación del sector empresarial mexicano porque este sector fue el motivo principal para que los intentos anteriores no se concluyeran exitosamente se daría entonces la palabra primero a Juan José Ramírez por favor sí muchas gracias yo señalaría dos principales fortalezas de nueva cuenta una de carácter amplio en términos geográficos y la otra más restringida la relación bilateral México-Corea la primera tiene que ver con el hecho de que México ahora está inserto en el proyecto del T-MEC y como tal forma parte de un proyecto de integración regional más amplio promovido por la anterior administración del gobierno de Estados Unidos y a esto creo que en México le hemos dado muy poca importancia en términos analíticos y se ha puesto más el énfasis en la discusión sobre las modalidades de los proyectos del CPTPP o del RCEP sin tener en cuenta que el proyecto que promueve el gobierno de Estados Unidos y que ha recuperado la administración Biden implica un complejo productivo comercial que involucra no solamente América del Norte sino también ahora en la práctica a Corea y a Japón y por lo tanto creo yo que en este nuevo contexto estos cinco países conforman el mercado de consumo más grande del mundo mucho más grande que cualquiera de los otros megaproyectos mucho más grande que el de la Unión Europea en términos de consumo insisto y por lo tanto se vuelve atractivo para cualquier inversionista que desee colocar sus productos en este mercado de consumo real en el caso particular de Corea o también de Japón podríamos decir que cuando menos tienen ya un pie en esta en esta área en la medida que tienen ya acuerdos comerciales tanto con Estados Unidos y con Canadá en el caso de Corea faltaría la negociación de un acuerdo con México y yo creo que esa sería una de las grandes fortalezas para México el permitir a empresas coreanas asentarse en el territorio nacional para desde ahí producir hacia el mercado de América del Norte incluido obviamente el mercado mexicano y yo creo que esta es insisto la ventaja más grande que tienen los negociadores mexicanos la segunda está referida a las complementariedades que existen entre las economías mexicana y coreana yo creo que estas complementariedades explican en gran medida el interés que tendrían los coreanos por venir a sentarse a México pero también influyen grandemente sobre el interés que tendrían los mexicanos en negociar un acuerdo con las contrapartes coreanas la primera complementariedad es de carácter financiero Corea desde mediados de la primera década de este siglo es un exportador neto de inversión extranjera directa y esto tiene mucho que ver con sus propias estrategias de desarrollo con las peculiaridades del crecimiento económico en Corea y los cuellos de botella estructurales que existen ya también desde inicios del siglo veintiuno y por lo tanto se ven obligados a buscar en otros países condiciones que les permitan a sus empresas seguir produciendo y seguir manteniendo la competitividad del otro lado México es un importador neto de inversión extranjera directa nuestro crecimiento económico nuestro cambio de productor y exportador de petróleo productor y exportador de manufacturas está ligado a la importación de inversiones extranjeras directas en el sector manufacturero entonces creo que esta es una de las primeras complementariedades que habríamos de tener en cuenta y que explican el interés por negociar un acuerdo bilateral la segunda complementariedad es de carácter comercial y aquí nos encontramos situaciones muy diferenciadas en diferentes campos yo creo que no basta decir que la relación comercial se salda con un déficit estructural para México y un superávit comercial casi permanente para Corea yo creo que hay que ir más lejos y ver cómo se comportan en términos sectoriales cada uno de los diferentes aspectos del comercio exterior bilateral por ejemplo México exporta sin que haya a su vez importaciones en estas mismas áreas provenientes de Corea México exporta alimentos y materias primas minerales de su lado Corea exporta hacia México sin que haya una contraparte de exportaciones de México hacia Corea en estos rubros de productos elaborados y bienes de capital en cambio hay un tercer una tercera área donde el comercio intrafirmas se ha desarrollado plenamente y en este caso las manufacturas con alto contenido de valor agregado son muy importantes yo señalaría las cuatro más importantes que figuran en el no solamente en el comercio bilateral sino también en el comercio exterior de México en términos generales los automóviles como decíamos ya pero también los aparatos eléctricos y electrónicos los aparatos mecánicos y los aparatos de precisión entonces yo creo en estos sectores las condiciones de operación son completamente diferentes a los dos sectores mencionados anteriormente y esto lo que permitiría sería para México plantearse diferentes formas de negociar ventajas en relación con Corea ahora bien un tercer cambio de complementaridad podemos encontrar por ejemplo en el campo sociodemográfico mientras que la población coreana ya disminuye desde hace un par de décadas prácticamente la población mexicana sigue creciendo por lo tanto para las inversiones productivas coreanas es muy difícil encontrar condiciones favorables dentro de Corea y por eso la necesidad de exportar capitales productivos a otros lados México sigue teniendo todavía una relación joven en expansión cuando menos las proyecciones indican que esto será hasta dentro de 40 o 50 años y por lo tanto esta complementariedad puede ser interesante creo entonces que estas complementariedades son las grandes ventajas con las cuales cuenta México para negociar un acuerdo favorable en estos rubros en el entendido de que no se trata de no se trataría de un acuerdo de corte similar a los que han prevalecido hasta ahora y que ha firmado México en el pasado porque si bien en estas áreas donde México exporta sin tener un comercio en contraflujo proveniente de Corea o al revés las exportaciones de Corea sin contraflujo del lado mexicano bien pueden sujetarse a las reglas de libre comercio pero en las áreas intrafirma donde el comercio intrafirma es importante ahí más bien habría que pensar en programas de inversión directa con condiciones específicas para la llegada de empresas coreanas a México si es que quieren aprovechar las condiciones dentro del mercado mexicano y dentro del mercado de América del Norte y un tercer rubro que implicaría que también involucraría un nuevo tipo de acuerdos comerciales sería una nueva agenda de cooperación el tema de cooperación en el campo de la población es uno de ellos pero hemos visto últimamente otros temas que han empezado también a saltar a la agenda bilateral la cooperación sanitaria la cooperación militar inclusive ¿por qué no? y yo creo que en ese sentido habría que buscar nuevos ámbitos de cooperación en los cuales México podría sacar ventajas creo yo que sí en las condiciones actuales México está en condiciones de establecer una negociación provechosa siempre y cuando tomen en cuenta estas áreas en las cuales México ofrece grandes ventajas a las contrapartes coreanas ya sea por su mercado doméstico o por su participación en el mercado de América del Norte gracias muchísimas gracias sí sin duda pues uno de los principales motivos para la firma de los acuerdos de comercio libre o en materia de asociación económica pues es la posición geográfica de México y ha sido atractivo para muchos países de Asia Pacífico incluido Japón o otros porque se visualiza México como puente de entrada a América Latina Europa y bueno con el T-MEC pues hacia América del Norte y pues la complementariedad de las economías que también es algo básico que vamos a observar en las negociaciones con los países de Asia Pacífico estos estudios que se hacen previos a la negociación que determinan que tanto estas economías son complementares y que tanto se puede firmar o no un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de asociación económica Juan Felipe López Aymes por favor adelante Muchas gracias la pregunta estaba dividida en dos cuestiones una era las ventajas que ya tiene México yo agregaría lo que ya dijo el profesor Ramírez Bonilla creo que siendo Corea la parte que ha insistido por años en negociar este tratado pone a México en una negociación en la práctica bastante ventajosa pues son ellos son los coreanos los que quieren este tratado no es una demanda de los empresarios mexicanos no es algo que el gobierno mexicano haya estado buscando por tantos años o sea no va por ahí yo creo que esto pone a los negociadores mexicanos en una posición de ventaja tanto por parte de los funcionarios como de las empresas mexicanas y yo creo que esto lo pone en una posición en la negociación de ventaja en el sentido que además de reducir digamos los esquemas arancelarios que como decía hace rato son salvo en el sector agrícola pues en los otros sectores son bastante industriales son bastante generosos ya no hay tanto problema sobre todo porque México tiene programas de apoyo a las exportaciones en donde los insumos y los componentes intermedios que se utilizan para digamos ensamblar en México y exportar pues entran con con muchas ventajas arancelarias entonces por no hay mucha ganancia pero algo se puede se puede obtener sobre todo en el campo mexicano y ahí se pueden ahí ahí sí tienen que aprovechar si es que esto si es que esto este prospera y este y acompañado de bueno las reglas con armonizar las reglas para que entren los programas los productos agrícolas mexicanos porque también ese es un problema que a veces existe sobre todo en el caso de Corea de pues reglas fitosanitarias y otras reglas no arancelarias que tienen que estar muy claras ahora salvando eso que es digamos una parte tradicional de este tipo de acuerdos a mí me parece que esta posición de ventaja se tiene que que aprovechar como una oportunidad para ir más allá de ver a la inversión extranjera coreana o la inversión coreana que o cualquier otra pero específicamente la coreana para generar empleos no está mal siempre digo que eso no está mal pero pero tenemos que ir mucho más allá y es que la propiedad de las empresas pues si importa no nada más es exportar y generar empleos este sino que si la propiedad de la empresa importa porque eso tiene que ver con la transferencia de tecnología y en ese sentido la ventaja que tendría que tener México en el argumento que estoy planteando es que se tienen que negociar condiciones de entrada de las empresas como coinversiones y apoyar la formación de encadenamientos productivos sobre todo en estratos altos o en niveles altos de la producción de mayor valor agregado de empresa mexicana o donde empresa mexicana esté más involucrada en la propiedad es decir pensar en esquemas de coinversiones para en realidad facilitar o promover la transferencia de tecnología porque si las empresas coreanas felizmente llegan a México con el 100% de la propiedad no tienen ningún incentivo de transferir tecnología no lo necesitan sobre todo cuando sus productos clave vienen desde Corea se importan desde Corea con todas las facilidades del mundo entonces si los regionales en realidad van a funcionar tiene que ser o podría ser si se aprovecha la oportunidad con esquemas diferentes además de eso me parece que es una buena oportunidad para poner condiciones de que todo lo que se haga con relación a este acuerdo tendría que estar fijado o tomar en cuenta de manera muy seria los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente esto se conectaría con lo último que decía Juan José de nuevos ámbitos de cooperación y con esto pues se pueden desarrollar otras áreas o otras regiones de México pero con una visión de respeto al patrimonio cultural social material natural y natural en medio ambiente en este país y que no nada más lleguen como otras empresas a la explotación de personas con poco con poca consideración por el este por el este por el medio ambiente entonces si se tiene que poner en ese sentido pues reglas muy claras que normalmente las tienen pero bueno este que no pase inadvertido y la otra parte de la pregunta es si la si el sector empresarial mexicano es diferente o ya ya está ya ha aceptado esta nueva propuesta y pues al parecer no la prensa mexicana lo que ha recuperado es que empezando por Concamín la confederación de cámaras industriales que ha rechazado este este acuerdo se dice preocupada por los efectos negativos que generan los encadenamientos industriales y que debe México priorizar el mercado estadounidense no incluso priorizar significa prácticamente cortar o ya no sumar lazos con Asia este Coparmex la confederación patronal de la república mexicana también está preocupada porque pues Corea según ellos es el segundo país con más demandas por incumplimiento de acuerdos y por subsidiar este su producción la cámara nacional de industria textil es otro otra este agencia que ha pues mostrado su preocupación sobre todo por la triangulación ilegal de este pues bueno de bienes textiles que es lo que a ellos les preocupa la cámara nacional de industria de hierro y el acero el acanacero este acusa a Corea de que POSCO que es la principal empresa cedera coreana subsidia el acero y esto pues es una competencia desleal y desventajosa entonces pues que no varios de estos dicen bueno pues si quieren hacer su acuerdo está bien pero pero que debe haber exclusión este de algunos sectores y por supuesto que se anotarían varios de estos la cámara nacional de industria de la transformación la canacintra pues que piden que analicen con detalle los sectores este que la secretaría al negociar pues estudié muy bien con mucho detalle este cosa que como si a lo mejor no lo han hecho no es un problema también que que la los cambios de gobierno y el el desmantelamiento de este de ProMéxico y de otras agencias locales que que buscaban generar esta inteligencia pues ya no están ¿no? como decía Renato hace hace un momento ya no están entonces hay que volver a hacer todo otra vez y bueno eso es eso es un problema pero aún así la canacintra dice bueno hay que estudiarlo bien como una un poco una salida de no estamos muy de acuerdo este no vemos tampoco tantas ventajas este y por lo tanto pues si nos preguntan quizá preferiríamos no hacerlo ¿no? y por último la la misma este cámara de la industria nacional de autopartes y pues opinan que el TLC con Corea del Sur no es rentable ¿no? sobre todo porque pues ya las 600 empresas de Tier 1 o sea las principales empresas que que provén de de los productos de alto contenido tecnológico las digamos las las piezas clave de los automóviles pues ya están en México o sea que no va a contribuir en mucho un TLC porque pues ya las condiciones actuales pues ya este están dadas de tal forma que no hay ventaja por ese lado ¿no? según las autopartes y de estos los únicos que han estado a favor según se ha recuperado en la prensa es el Consejo Nacional Agropecuario por supuesto porque si tienen aranceles de 30 40 hasta 80% algunos productos mexicanos pues obviamente que son los más interesados en que esto este funcione y sobre todo porque pues la competencia del lado de Corea no es significativa entonces bueno México tiene ventaja por por ser quien al que se le solicita la negociación creo que puede aprovechar y debería aprovecharla si esto sigue adelante pero necesita también resolver los problemas internos de las partes involucradas de las partes interesadas las cámaras industriales que al parecer nos simpatizan con este un acuerdo de este de esta naturaleza algo que no ha cambiado con respecto a lo que sucedía desde el principio de que se discutió este asunto hace 10 15 años cada vez que vienen los presidentes la misma historia si el gobierno mexicano dice adelante vamos a hacerlo pero se topan con los con los empresarios mexicanos o los empresarios extranjeros en México pues que no no ven con muy buenos ojos este estas negociaciones y pues vamos a ver quizá sea una vez más una negociación inconclusa a menos que se negocie otra cosa internamente o se acompañe por una política industrial de verdad moderna si quiere no proteccionista del todo pero pero si moderna que favorezca la industria nacional mexicana netamente nacional y este y esto bueno pues sea en beneficio de la economía de México y la economía regional gracias muchísimas gracias Juan Felipe López Aimes si sin duda los acuerdos traerán pues mayor certeza legal y jurídica a la relación comercial entre Corea del Sur y México y pues afortunadamente han respuesto algunas de las preguntas que van en materia de cooperación cooperación en materia energética pues que se dice de eso sobre algunos sectores por ejemplo el sector de los automóviles unidad de memorias suministros de la industria textil entonces parece que vamos bien entonces quizás también con con la respuesta a las algunas preguntas Jason Martínez por favor adelante muchas gracias doctora Valdivia pues bueno totalmente de acuerdo con los planteamientos que tanto el doctor Juan José Ramírez como Juan Felipe pues han planteado se tienen que aprovechar esas complementariedades y esas ventajas yo quisiera agregar en el tema de ventajas otra vez pues el tema de la experiencia que tiene México sobre todo en el pasado reciente con la negociación de acuerdos considerados de siguiente generación ustedes saben tanto CPTPP como como el T-MEC o USMCA pues incluyen disposiciones que van más allá de las que los acuerdos comerciales tradicionales llevan estamos hablando de asuntos como medio ambiente laboral empresas propiedad del estado y así creo que aquí México pues tiene una ventaja sabemos que Corea no lo ha hecho explícito pero sí hay un interés por formar parte también del CPTPP siendo pues una su región natural donde pertenece y que bueno pues ahora pues estos temas de siguiente generación en los que México pues ya tiene ahí una experiencia en estos mega acuerdos pues va a pues darle ahí una cierta ventaja quisiera mencionar ya en la siguiente parte correspondiente a pues la participación del sector privado pues hacer una un breve repaso sobre pues el proceso propio de la negociación como ustedes saben México pues cuenta en cada negociación de libre comercio el denominado cuarto de alado cuarto de junto el cual se compone de representantes de las cúpulas empresariales quienes acompañan al equipo negociador en turno durante todo el proceso para brindar su opinión y perspectiva desde el sector productivo lo que competa las negociaciones con Corea tanto en los intentos anteriores como en el actual pues esto no puede ser la excepción actualmente hemos visto como pues se repite desafortunadamente una situación que precisamente obstaculizó y frenó las anteriores negociaciones en esta ocasión se observa pues una suerte de contraposición como ya lo señalaba el doctor López Aymes en cuanto al sector industrial que es el sector de automotriz manufacturas químico entre otros y el sector agrícola para el primero el sector industrial el argumento principal es el de seguir al discurso oficial de alinearse a las cadenas de suministro de América del Norte a través del T-MEC así como pues también argumentan en el alto déficit comercial que se tiene con Corea y que podría acentuar brechas y desequilibrios para la industria en cambio el sector agroalimentario representado por CNA en este caso pues está desde hace varios años prácticamente listo para la firma y la implementación de un acuerdo considerando las ventajas que traerían las preferencias arancelarias de diferentes agroproductos mexicanos como también ya se enfatizó y en este sentido pues a manera personal considero muy prudente que en esta negociación que está por iniciar con Corea tomando en cuenta que cada nuevo acuerdo tiene el potencial de ir más allá en términos de nivel de disciplinas reglas y temas de siguiente generación este acuerdo o esta negociación puede ser la oportunidad para que México tenga complementariedades de valor agregado de Corea del Sur como un socio que además es uno de los referentes mundiales en materia de innovación y nuevas tecnologías tan solo mencionar que en el último informe de la OMPI Corea es el quinto país más innovador a nivel mundial y el primero a nivel regional en Asia en este sentido el acuerdo puede incluir un marco de cooperación en términos de inversiones conjuntas como ya se mencionó pero además temas de propiedad intelectual y otras disciplinas que fomenten la transferencia de nuevas tecnologías con las que Corea cuenta y que ya es un referente muy fuerte a nivel mundial así mismo esta es una oportunidad para incluir disciplinas en áreas que faciliten la digitalización de la economía y el uso de nuevas tecnologías así como su aplicación en el comercio y la producción estas van desde la inteligencia artificial la ciberseguridad el internet de las cosas fintech análisis de datos o big data robótica transporte y fábricas inteligentes energías limpias y alternativas que es del interés de muchos aquí y que precisamente es un parte de una estrategia que Corea lanzó desde hace un par de años y que pues ha encargado de desplegar dentro del llamado Korean New Deal que es un plan que originalmente pues plantea para recuperar la economía coreana de los estragos de la pandemia y que pues también es un plan hacia hacia largo plazo para pues posicionar a su economía en términos de digitalización en términos de sustentabilidad ambiental y protección o redes de protección social todo englobado en el tema de la de la digitalización en las nuevas tecnologías aquí pues México no puede dejar de pasar oportunidad y pues para ir cerrando pues las ventajas que implica para México tener un acuerdo con Corea en términos de innovación y el impacto por el impacto positivo que va a tener sin duda en la producción y la competitividad mexicanas pues debe ser una carta una carta que es muy importante que las autoridades mexicanas en turno deben usar para pues terminar de hacer el lobbying y convencer al sector industrial de las ventajas que tiene que se tienen para negociar un acuerdo con Corea muchas gracias muchísimas gracias doctor Martínez y sin duda vamos a ver una negociación en dos niveles nivel local y en el nivel internacional bueno bilateral en este en este caso y visualizar este acuerdo como un acuerdo de tercera generación que puede incorporar otros temas que lo vuelvan un acuerdo de tercera generación vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿cuáles son los intereses específicos de Corea del Sur para seguir insistiendo en la firma de un instrumento de comercio con México? ¿qué modelo propone Seúl? ¿un tratado de libre comercio tradicional o un modelo parecido al acuerdo de asociación económica japonés donde se incluye un fuerte componente de cooperación? Daría la palabra primero a José Luis León Manríquez por favor Su micrófono por favor Listo dos años en Zoom y no termino de aprender bueno la la mi respuesta a la pregunta es bueno creo que el interés principal de Corea no solo en este tratado libre de comercio sino en todos es que Corea es un país hiper exportador digamos que cuyo 80% del producto interno bruto viene de importaciones y exportaciones este entonces un país pequeño hiper exportador no puede darse el lujo en esta en esta gran carrera económica que hay de perder mercados más bien necesita ganarlos no este yo insisto a veces se nos olvida que las estrategias de China o de Corea o de Japón o de cualquier otro país son globales y pensamos que este pues solo van destinadas a México pero no es el caso no digamos todo toda toda esta búsqueda de acuerdos de libre comercio de Corea pues obedece a este deseo que en ese caso si es real de diversificación abierto a leer la sobre todo la prensa coreana desde hace algunos años que una cierta preocupación en dos niveles una el ser desplazada por China en áreas de alta tecnología y número dos en que el comercio de Corea del Sur con China se vaya concentrando demasiado y vuelva dependiente al país ¿no? este creo que es un poco exagerada la preocupación porque este actualmente China es el principal socio comercial de Corea del Sur que se ha beneficiado mucho pero solo tiene el 26% de las exportaciones surcoreanas mientras Estados Unidos tiene el 14.5% entonces realmente es una canasta de exportaciones muy diversificada pero pero creo que Corea del Sur hace bien en querer diversificarla más y ahí se explica pues esta política tan agresiva por decirlo así de búsqueda de nuevos tratados de libre comercio Corea suele y ya lo sabemos quienes llevamos un rato en esto proponerse objetivos muy altos y también suele cumplirlos ¿no? entonces para el final de este año están proponiendo tener acuerdos de libre comercio que cubran 70 países ¿no? aquí estaríamos incluyendo al al RECET y países que representan el 90% del producto bruto mundial entonces este sería un primer punto creo que lo que lo que Corea busca en México es parte de una estrategia mayor de apertura de mercados y de diversificación bueno en segundo lugar nuevamente creo que no es ocioso insistir en la importancia que tiene este comercio triangular para Corea el acceso a los Estados Unidos ¿no? la 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 historia de la reciente de la relación económica de Corea con México es también la historia de cómo Corea busca darle vuelta al proteccionismo comercial de los Estados Unidos desde los años 90 este digamos primero ante primero la por la vía del telecán y después por la vía del temec este yo creo que es muy vigente este este interés de Corea por digamos por darle la vuelta por circunavegar por decirlo así estas estas tendencias proteccionistas en Estados Unidos y dado que el temec está aumentó digamos los el componente o las disposiciones para el componente regional de las exportaciones de los países pues seguramente vamos a estar viendo una mayor cantidad de inversión de empresas coreanas en México que le permitan digamos conquistar productos hechos en México el mercado de los Estados Unidos en tercer lugar yo creo que también concretar el acuerdo con México sería una joya de la corona en el intento muy ambicioso de Corea del Sur por buscar acuerdos de libre comercio con América Latina ya los tiene con tres países de la cuenca del Pacífico Chile Perú y Colombia ya los ha cerrado con Centroamérica lo cual no ha sido un proceso fácil en diciembre del año pasado ya se estableció este acuerdo con cinco países y tener un acuerdo con México creo que sería una cosa muy importante no sólo desde el punto de vista digamos material sino desde el punto de vista simbólico ¿no? y quizá lograr ese acuerdo con México le allanaría también a Corea del Sur la posibilidad de ir a buscar de manera más determinada un acuerdo con con Mercosur ¿no? ya saben ustedes que los acuerdos de libre comercio de Mercosur con terceras áreas son más difíciles que pellizcar un vidrio pero pero los los coreanos creo que creo que digamos les caería muy bien digamos anotar este gol por decirlo así bueno finalmente yo creo que Corea por ser un país hiper exportador está preocupada por las tendencias hacia la desglobalización que estamos viendo por lo menos desde 2017 con la elección de Donald Trump y sus políticas neoproteccionistas en Estados Unidos después con la disminución relativa del comercio internacional que implica la pandemia y ahora con la posibilidad de que los procesos de integración se vuelvan regionales digamos a partir de las tensiones bélicas en Europa Corea creo yo le ha apostado mucho al mercado global y este pues está jugando y haciendo lo que puede por mantener abierta esta dinámica por supuesto que las capacidades de Corea para hacerlo exceden o perdón más bien son inferiores este a las que se necesitan para incidir de manera digamos este crucial en estos puntos por último quisiera referirme un poquito a lo que ya mencionaron sobre todo Juan Felipe en términos de la de la postura empresarial de México frente al tratado yo he leído algunos de los pronunciamientos que han hecho las cámaras y en general la oposición al acuerdo me parece lamentable digamos sin ser yo un adalir de libre comercio pues me parecen algunos argumentos muy pobres por ejemplo este de que Corea nos va a sustituir en las cadenas productivas en América del Norte pues no es que vaya a pasar es que eso ya pasó ¿no? solo el 5% de la del valor agregado que no viene de la mano de obra es valor agregado de piezas mexicanas ¿no? en el comercio exterior de México entonces no es que eso vaya a pasar es que ya pasó y la culpa no es de Corea por cierto sino de México que ha optado por un modelo de inserción en el mundo global a través de la industria maquiladora ¿no? este y que pues no que ni los gobiernos de izquierda derecha centro o como se llame lo que estamos viviendo ahora no han acertado a salir de de ese modelo de inserción maquiladora en la economía internacional y por cierto los empresarios tampoco han hecho su parte en 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 buscar que el gobierno tenga una política industrial más asertiva ¿no? y luego había un un este un argumento de la Concamín que decía que México no está teniendo exportaciones en Corea y yo veo las cifras y de entre dos mil veinti y dos mil veintiuno las exportaciones mexicanas a Corea pasaron de cinco mil trescientos sesenta y un millones de dólares a seis mil setecientos es un aumento del veinticinco por ciento lo cual desdice este argumento de la Concamín ¿no? que me gustaría que fueran que no solo fueran productos agropecuarios por supuesto que sí que aumentara el valor agregado este por supuesto que sí pero pero bueno este no sé cada pueblo tiene el gobierno que se merece cada pueblo tiene los empresarios que se merece este pero el nivel discursivo en general que se ha manejado frente a estos tratados de libre comercio y la posición al tratado de Corea me parece pues de un nivel francamente este penoso tu micrófono Vicky muchas gracias ya ve también a mí me pasa igual llevamos varios años en Zoom y igual nos sigue pasando a todos muchas gracias quiere decir que no es generacional sí no las que no y gracias bueno voy a pasar rápido ya las siguientes participaciones para que nos dé tiempo de las preguntas entonces le cedería la palabra a Edith Jasmine Montes por favor y gracias y gracias también por la invitación a ti ya sabes que es un gusto y ya hemos platicado por ahí otros temas por ejemplo también el acuerdo de México Japón a propósito de esta pregunta pensando en si va a ser un modelo o si se va a considerar pues bueno sobre la pregunta pues la verdad creo que esta siguiente pregunta me lleva a la reflexión dura y la verdad muy realista de la situación sobre sobre el TLC que más allá de los beneficios o de la parte superficial de lo que implica nos lleva a los problemas duros de México sobre todo o sea la conclusión y esta fue la conclusión a la que llegué en su momento en mi tesis o mi aproximación en la tesis de licenciatura y lo que he desarrollado hasta este momento pues son los problemas estructurales que enfrenta México y que este tipo de situaciones los evidencian cuando analizamos el detalle o la fibra de los asuntos en términos de los beneficios que es la pregunta que se nos plantea de cuáles son pues ya los han gozado creo que bastante bien reconocer esto que se ha dicho mucho en el discurso mexicano y coreano de la posición geopolítica privilegiada de México como puente entre América del Norte pero también con América Latina pensando por ejemplo en la estrategia de la Alianza del Pacífico que lo han desarrollado muy bien el doctor Renato Valderrama en un par de artículos y Carla si no me equivoco en su tesis doctoral justamente entonces se resalta esto obviamente se tiene que destacar este beneficio no se va a decir ah bueno obviamente los ganones vamos a hacer unas partes aunque por ahí creo que incluso la secretaria de economía Tatiana Cloutier si lo mencionó por ahí que siempre en este tipo de jugadas hay ganadores y perdedores lo que lamentablemente no se dice es que México pierde pero pierde en términos estructurales y eso es la reflexión final con la que me gustaría cerrar esta intervención se destacan los sectores complementarios este discurso de la complementariedad que también ha sido muy criticada de si realmente somos complementarios o realmente o más bien somos desiguales en términos de las economías tanto mexicanas y coreanas pero como bien decía el doctor Juan Felipe no es culpa de México no es culpa perdón de Corea sino son estructuras económicas que se han creado o estructuras perdón que se han creado en el caso mexicano el sector obviamente más favorecido va a ser el automotriz en el caso coreano y esto también se ha destacado la parte del sector acerero sin embargo también se destacan sobre todo en el discurso mexicano no me acuerdo si fue Tatiana Clutiero o la subsecretaria Luz María de la Mora quienes dijeron que es una oportunidad para el desarrollo del sur y el sureste del país recordemos que uno de los sectores y ya lo decía muy bien el doctor Juan Felipe cuando hablaba de las oposiciones uno de los sectores favorecidos va a ser el agropecuario y recordemos por la estructura económica del país que generalmente este sector se concentra en el sur y sureste del país entonces justo en el discurso se ha destacado este beneficio y recordando lo que les comentaba al principio de este panel pues es uno de los objetivos se supone el objetivo cuatro sectorial la diversificación de los beneficios económicos regionales y sectoriales entonces esto llama la atención y obviamente se trae a colación de los beneficios se destaca la posibilidad de insertarse en las cadenas globales de valor se destaca nuevos sectores como bien lo decían ya no es lo mismo los acercamientos que tuvieron a principio del siglo a lo que ahora tenemos se destaca la posibilidad de ya no solamente el sector automotriz tradicional sino el sector de los autos eléctricos por ejemplo y pensando en estos discursos de la sostenibilidad la agenda 2030 pues se trae a colación el desarrollo de cooperación en energías renovables y ahí me trae los recuerdos de un programa de consultoría que gracias al doctor Juan Felipe pude participar del KSP en México que trató de hacer este sondeo de cómo era la situación en materia de energías renovables durante el sexenio de Peña Nieto y de por sí ya los hallazgos eran preocupantes en términos estructurales de México que no teníamos una política como tal pues ustedes saben la actual política del gobierno que es más bien tender a los hidrocarburos entonces esto pone en jaque esta posibilidad de vincularnos en este sentido se dice y ahí me llama mucho la atención lo que ya se decía si ustedes revisan uno que ha estado en este tema del seguimiento de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con México y Corea uno cuando revisa los discursos de los embajadores surcoreanos en México todos o la mayoría han dado entrevistas a lo largo del tiempo o a lo largo de estos años de los beneficios del tratado ahí le dejaría la chamba a los estudiantes de que busquen estas entrevistas son siempre muy monas leerlas siempre saltan estos beneficios clásicos y dicen esto y siempre la insistencia y ahí se refuerza esto que decíamos de la insistencia por parte de Corea y lo que el doctor José Luis León ha caracterizado o caracterizaba hace unos años como un amor no correspondido porque pues la insistencia de Corea y México como diciendo no todavía no y estos intentos de acercamiento pero que aún no se llevan a cabo y pues para concluir solamente me gustaría decir que al pensar en estos beneficios yo más bien y ahí les dejo esta reflexión al panel es también pensar en los beneficios económicos de México y se darán cuenta que al revisar cuáles son los beneficios que México podría obtener de esto más allá de llevarnos a estos discursos opositores que han mostrado algunos sectores empresariales nos lleva a los verdaderos problemas estructurales a una falta de una política industrial en México a una falta de visiones de largo plazo en las administraciones públicas federales perdón federales estatales y municipales a la falta de inclusión de otros actores y de este diálogo que debería existir y en términos de cooperación que tanto es real o que tanto se favorece o que tanto se explotan estas cláusulas de cooperación que existen en estos acuerdos de última generación porque me parece que aún hay por ejemplo falta muchísimo que hacer falta mucho que hacer en comercio exterior en inversiones pero también en términos de cooperación científica y tecnológica y que realmente ocurra esto que dicen que es la transferencia de tecnología y conocimiento entonces con eso cerraría mi intervención Muchísimas gracias ahora daríamos pie a Carla Noemí Padilla por favor Muchas gracias doctora Valdivia bueno yo seré puntual en cuanto a algunas ideas y retomaría algunas otras que han mencionado ya en la mesa primero bueno los intereses específicos los dijo muy claramente el doctor Ramírez Bonilla pero me gustaría agregar algunos aspectos desde desde otro ámbito bueno sabemos que Corea busca siempre ha buscado proteger y gestionar mejores condiciones para sus empresas que ya están establecidas en México también sus inversiones eso es importante esta es una situación que no siempre vemos con nuestra relación comercial con otros países Corea ya está aquí no es ese como no recuerdo si decía el doctor Renato el dinosaurio que está aquí o el doctor José Luis el dinosaurio que ya está aquí en el jardín ya está aquí y en ese sentido eso lo hace diferente y eso hace que pensemos y valoremos de otra manera hacer esta este juego aplicar esta teoría de juegos para esta toma de decisiones bueno en este sentido el foco fundamental no es necesariamente este lo que México necesita de Corea por parte del gobierno coreano sino establecer lo mejor para las empresas que ya están en México las empresas coreanas que ya están en México y en ese sentido tener una igualdad de condiciones frente a otras empresas que vienen o que ya están aquí como las de Japón creo que el factor Japón es mucho lo que está presionando al gobierno coreano para continuar esta esta persecución o este gusto o esta demanda constante de tener un acuerdo con México también el tener mejores o mayores ventajas como las que ahora tiene Japón creo que ese es un punto que a Corea le ha faltado en su estrategia diplomática y en su estrategia comercial aunado a la presión que los mismos empresarios coreanos en México y en sectores estratégicos en Corea tienen o ejercen ante el gobierno coreano esto también es importante igualar estas condiciones también tener ese trato preferencial como ya lo han dicho también complementar esta presencia estratégica de Corea en América Latina si es la joya de la corona como mencionaban y si es un asunto que queda bien a los gobiernos también en términos del logro que se pueda tener o que se pueda colgar algún gobierno coreano cuando se concrete si es que se concreta el acuerdo con México esto será en términos de política exterior algo muy bueno también me parece que ampliar los beneficios de la formalización comercial a una cantidad mayor de sectores creo que es importante también esto se puede señalar la participación en licitaciones gubernamentales donde vemos que por ejemplo la presencia de China o de otros países también es algo que Corea señala y que Corea quiere estar al mismo nivel y participar de la misma manera ya lo comentaban también el tema de los recursos naturales que son parte fundamental de algunos sectores estratégicos creo que esto también esto no hay que olvidarlo porque creo que es lo que está moviendo en gran parte esta búsqueda continua del acuerdo y bueno también es necesario que señalemos que Corea ha desarrollado una estrategia y ha sofisticado su propia estrategia diplomática con México la ha hecho una evolución porque porque soy generis porque es diferente porque ya hay presencia porque ya hay inversión y porque la ha llevado a diversos niveles es decir ha tocado la puerta bilateral ha tocado la puerta multilateral y ha tocado la puerta para diplomática subnacional que también mencionaba el doctor Renato y entonces eso ha hecho que la capacidad de negociación con México haya sido un gran reto o sea un gran reto para Corea en ese sentido esto tocar varias puertas y buscar varias estrategias ha sido también algo que han sorteado creo bien la contraparte coreana ¿qué modelo propone Seúl? bueno en la práctica va relacionada con esta idea en la práctica se ha implementado un modelo multinivel multiactor y multiproyecto que incluye el trabajo de la Embajada de México la vinculación entre regiones de Corea con regiones en México y entidades subnacionales en ambos países así como corporaciones y pymes coreanas en México es decir hay una estrategia donde Corea de alguna manera coordina o de alguna manera propicia estas estrategias multi ¿no? y creo que eso también no debemos perderlo de vista porque es ahí donde se han empezado a meter ahora sí que como la humedad ¿no? a hacer acuerdos específicos acuerdos que van que van teniendo beneficios particulares a ciertos sectores a ciertas empresas y en ciertos momentos también ¿no? esta estrategia ha sido constante a lo largo de diversas administraciones coreanas y me parece que esta estrategia ha sido más o menos la misma como mencionaba el doctor Juan Felipe pero el contexto actual en este contexto actual y como en este momento que se pretenden iniciar estas negociaciones se le puede sumar una estrategia de una diplomacia económica mucho más sofisticada mucho más abierta y ya con algunos bastiones ¿no? a varios niveles ¿no? o muchos digamos aliados a varios niveles ¿no? en este sentido se observa esa suma de esfuerzos desde los ministerios de gobierno ¿no? el ministerio de comercio y el ministerio de relaciones exteriores de Corea ok en cuanto a qué tipo de instrumento jurídico es lo mejor para este acuerdo y si es hacerlo algo similar como lo de Japón o tener un tratado en términos amplios bueno a mí me parece que Corea está apostando por el instrumento más amplio ¿no? que es el tratado ¿no? más que un acuerdo de asociación económica me parece que esta competencia con Japón sí los pone como en buscar ir por todo y apostar por el tratado completo que le ha costado pero que ha trabajado por estos 16 años a lo largo de varios niveles y me parece que esa es la apuesta creo que cualquier en la relación actual cualquiera de los instrumentos disponibles para profundizar y ampliar la relación bilateral pueden ser de gran ayuda para los sectores económicos interesados cualquiera de los dos puede beneficiar ¿no? el tratado es de mayor interés para los coreanos pues contribuye directamente a su estrategia diplomática en América Latina y bueno en este sentido debemos creo hacer algunas reflexiones y estudios en México que nos den información para no heredar miedos desde el sector industrial desde el sector económico desde los empresarios ¿no? y en este sentido creo que ahí la capacidad institucional del gobierno se pone a prueba nuevamente y la capacidad institucional del gobierno es necesaria ¿no? está el gobierno debe coordinar la información y la información va a evitar la ignorancia y el miedo ¿no? y va a propiciar que el empresariado se sienta un poco más acompañado y pueda tomar al toro por los cuernos ¿no? si hay algún tipo de debilidad o sectores vulnerables o acciones vulnerables o lo que sea desde el sector empresarial o desde los sectores que ya mencionaron acero, químico, automotriz etcétera ahí es donde debemos se debe trabajar porque las fortalezas ya están identificadas ¿sí? en este sentido pues se deben hacer algunas reflexiones y estudios primero determinar seriamente el uso y alcance de un tratado comercial en los sectores interesados ¿no? o sea hacer como parcializar los estudios eso el segundo punto determinar cómo aminorar los impactos negativos que el TLC pueda traer a sectores vulnerables que a veces no lo son tanto o sectores que rechazan el acuerdo con México o sea identificar con estudios porque lo que mencionan los empresarios en prensa o en comunicaciones personales tiene que ver con miedos heredados que no hacen referencia a estudios serios ¿no? o sea ¿cuál será realmente el impacto que tiene el tratado en un sector específico? no sé no sé si haya este antecedente de estudios claros serios que tengan específicamente cuál va a ser el resultado negativo me parece que son mucho la narrativa y el discurso heredado ¿no? hay realidades me queda claro que sí hay realidades ¿no? y más ahora con las cadenas globales de valor y todo el tema pero sí hay miedos que no están informados que tienen que se basan mucho en cómo les fue por ejemplo al sector automotriz europeo en Corea ¿no? y a lo que le pasa a otros actores a otras empresas y no necesariamente en las no se basa en hechos reales del propio de cada uno de los sectores que se pueden ver impactados negativamente por otro lado identificar qué beneficios o alianzas de los sectores en contra y de los sectores vulnerables deben buscar a fin de aminorar los impactos negativos ¿no? es decir a partir de estos estudios establecer estrategias de gobierno que nuevamente nos llevan a pensar en la capacidad institucional del gobierno y finalmente informarse y analizar claramente las ventajas y desventajas con el fin de establecer salvaguardas cuotas periodos y demás instrumentos que puedan ser considerados en el tratado a fin de preparar a los sectores vulnerables en México esto que comentaba también el doctor López-Aimes tener mucha claridad en qué instrumentos jurídicos sí pueden ayudar a que esto tenga mayor beneficio y que sea un beneficio real y preciso ¿sí? y bueno ya creo que no sé si me pasó el tiempo pero hasta aquí dejo esta intervención gracias muchas gracias no te preocupes doctora Padilla muchas gracias pasamos con Renato Valderrama por favor Virginia buenas tardes voy a ser muy breve porque ya estamos llegando al límite del tiempo yo nada más tres cosas mencionar la primera hacer un agradecimiento presidencial al presidente Moon Jae-in porque gracias a esta carta estamos hablando de esto y luego a nuestro presidente Calderón porque haya sido como haya sido pues es el tercer socio comercial de México más de dos mil empresas o sea es decir esto esto ya pasó o sea más bien es anotar la matrícula del coche que nos atropelló y en sentido la segunda es y si quiero subrayar Corea es un actor muy poderoso negociador y es un actor muy poderoso económico y tecnológico que todo se ha mencionado aquí entonces esta esta pregunta es muy pertinente porque desde el punto de vista coreano tiene mucho sentido el TLC con México y no agrego más cosas y en sentido lo que si quiero agregar es que Corea está viendo Norteamérica no México porque están las empresas coreanas en Estados Unidos y Corea entendió muy bien que México renunció a tener una política industrial y que México se conectó a la cadena de de para la industria americana estadounidense entonces el caso por ejemplo automotriz de Kia y grupo Hyundai Hyundai Kia bueno pues si la planta de la planta de de Kia en Atlanta y la planta de Hyundai en Alabama es tres veces más de la que está aquí es gigantesca entonces esta planta provee para allá entonces todo este tipo de cosas son muy importantes analizarlas y aquí por ejemplo lo que sé Juan Felipe y que estoy con él muy de acuerdo sí como se vende siempre esto de que oye pues llegan la inversión las empresas y crean empleos y eso nadie le va a decir que no y menos un gobernador de un estado sí pero ya inclusive es un problema muy serio aquí en Nuevo León porque ya hay un faltante de mano de obra calificada en Nuevo León y no tanto porque hay una o sea la buena noticia pues más inversión más empresas más empleo sí pero también en Norteamérica hace faltante ingenieros y técnicos y están llevando a lo mejor mexicano o sea estamos perdiendo inclusive talento que está yendo para allá ¿no? y tercer punto aquí es ya sabíamos yo creo que nadie le debe llamar o sea no sorpresa que cae Intra y que cae Nacero y todo están en contra y además con una foto polar de hoy si yo fuera asesor de ellos les diría preocúpate mucho me acuerdo cuando llevamos justamente a Secretaría de Economía Federal este y todos los industriales del acero a Corea o sea nada más Hyundai Steel produce más acero que todo México y Nanais que es por subsidios y demás o sea es decir lo que también aquí no se entiende es que claro que Corea subsidió como lo hizo Japón en su momento y China pero hoy no lo que estamos hablando es una altísima competitividad y la otra es que es un solo actor y aquí me voy al tema 3 es decir estamos negociando con chevots con conglomerados es decir aquí es un equipo Corea México no va a negociar como un equipo México y entonces muy bien lo decía Jason no este o sea Jason perdón este o sea no este cuarto de al lado no este no 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 es un cuarto de al lado es un cuarto de intereses de al lado por sectores donde potencialmente el que más va a ganar si es un TLC es la agroindustria y en este punto aquí termino y la agroindustria también es una falacia es decir cuando uno uno ve no que que la la gran el gran este ejemplo de orgullo de exportación mexicana agroindustrial la calabaza cabocha no este de México que se exporta a Japón si es cierto y no es cierto porque la calabaza cabocha entre otros productos del campo los compra en Tucson no para que se exporte por Long Beach porque no tenemos ruta comercial directa con Japón entonces digo todo esto es parte sistémica entonces claro que en este momento repito con una foto polaero como ha sido la historia con con Japón por ejemplo a México evidentemente este tratado no le conviene si por otro lado se llega a generar un marco inclusive ni siquiera como el como el de el de Japón sino una cuestión muy innovadora de negociación con con esos nuevos sectores industriales y tecnológicos digitales si está bien todo eso sí sí pero en verdad si Corea quiere un TLC con México tiene que ofrecer mucho más de lo que se han ofrecido ¿no? y transferencias tecnológicas es fundamental ¿no? este entonces yo creo que esa parte es algo que otra vez hay que subrayar muchas gracias muchas gracias Renato Valderrama pues tenemos varias preguntas ya las conjunté sobre todo en lo que no hemos hablado quizás a lo mejor más a profundidad o que también los ponentes nos podrán señalar más específicamente entonces la primera va en el sentido de ¿a qué creen que se deba la influencia de la inversión asiática? en este caso coreana en el norte centro de México respecto a otras regiones del país otra que va en el sentido de si consideran que el aumento de la inmigración coreana en México y el creciente aumento cultural entre ambos es un factor que influyó en la retoma de las negociaciones de un TLC o no hay relación entre estos fenómenos un par de preguntas que va relacionada con el papel que tiene en China y Estados Unidos tanto para México como para Corea en esta relación ya lo hemos mencionado pero de ahí señalan en particular que si es el TLC con Corea del Sur una alternativa de México para diversificar sus relaciones comerciales en Asia una vez que el T-MEC le restringe en hablar un TLC con China o otra que va en el sentido de y esto no lo hemos mencionado o sea quizás a lo mejor un poco hemos señalado pero considerando que se llevaran a cabo bueno que se llevaron a cabo recientes elecciones en Corea del Sur cuál creen que sea la postura de la nueva administración sobre los TLC la nueva estrategia en política comercial y su impacto en las relaciones con México teniendo en cuenta que se ha catalogado al nuevo presidente y perdonen mi mal coreano Juk-Suk Jeol como un conservador y una pregunta técnica para Edith los tratados se encuentran en la página de la Secretaría de Economía y también en cuanto a la reanudación de las relaciones con Corea del Norte de qué manera impactaría esta situación al tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur bueno y desigualdades también entre las empresas nacionales y empresas extranjeras como ven nos dejaron muchísimas preguntas ha sido de gran interés para la audiencia que nos sigue en Facebook entonces pues les cedería un minuto máximo dos minutos para que no nos extendamos mucho del tiempo entonces pasaríamos igual por orden de aparición en esta segunda sección entonces le daría la palabra a Juan Felipe López-Aimes por favor bueno pues yo tengo dudas de que este acuerdo vaya a a prosperar hay oposición que no ha cambiado y en todo caso si si hay si esto sigue adelante y se negocia algo esperemos que sea pues para el interés del país y pero si tengo también serias dudas de que tanto podríamos aprovechar y que tanto esto impulsaría una un plan o más bien que tanto esto puede seguir un plan porque hasta donde yo he visto no existe tal este entonces creo que vamos a la deriva creo que no hay una claridad de que de este de la utilidad de un acuerdo con Corea este del provecho que puede que puede obtenerse y y bueno pero esperemos que que se enteren no este quienes vayan a a trabajar en eso y y que los empresarios también pues hagan su parte no en este no nada más de decir que no porque han dicho que sí a otras cosas este entonces ahora tienen yo creo que que poner también sus condiciones este no nada más decir que no sino como si esa es mi mi reflexión final muchísimas gracias Jason Martínez por favor y muchas gracias pues una manera de de reflexión final pero también intentando contestar algunas de las respuestas de las preguntas que que ha hecho el público pues bueno Corea pues tiene muy claro cuál es la situación en el contexto internacional y por eso pues está actuando de esa manera o sea sabe que el sistema multilateral de comercio representado por la OMS pues está en un proceso de reforma y pues vienen varios cambios en cuanto a las regulaciones pero mientras esto esto sucede pues también pues está consciente de que las cadenas de suministro pues están cambiando y regionalizándose para ello pues está actuando en una estrategia de tres de tres bandas por así decirlo tres vías la primera pues es bilateral como ya estamos viendo en el caso de de México vemos una regional porque también ha manifestado su interés ahora sí expreso para formar parte de la alianza del pacífico como estado asociado como en el caso de Singapur recientemente y por otro lado pues también el interés que ha tenido en CPTPP y que pues posiblemente pues en el futuro corto pues no nos sorprendería que hiciera algún alguna manifestación algún interés en cuanto la pregunta sobre la inversión de Corea en ciertas áreas del país yo creo que esto responde más a un tema estructural interno un tema en el que el norte ha sido más industrializado más cerca de la frontera y pues ese es un tema que si bien un acuerdo pues podría contribuir pero es más un tema que se tiene que resolver en casa el papel de China en este en este en este contexto pues bueno ya lo había mencionado las presiones que se ejerce y sobre todo pues ante el conflicto comercial que de años de unos años para acá pues mantiene con Estados Unidos pues nos hablan también de si pues cuál sería la postura de la de la nueva administración recientemente entrada en Forea de un corte más conservador pues la la postura pues no no cambiaría o sea los términos de referencia de un acuerdo que se acuerdan antes de de la negociación pues ya están ahora sí que ya ya están ya fueron acordados valga la redundancia y pues esto pues difícilmente cambiaría lo que se espera de este de este acuerdo y la última sobre los los TLC si se encuentran en la página de la Secretaría de Economía claro ahí se pueden se pueden consultar vienen todos los que están en vigor y si las relaciones con Corea del Norte pues bueno esto es un tema más geopolítico pero dada las circunstancias que observamos con la invasión de Rusia a Ucrania pues esto pues empieza a encender focos preocupantes en toda la región no solo sobre todo en la región Asia-Pacífico pues estos serían mis comentarios muchísimas gracias nuevamente y y pues adelante muchas gracias de Isa Martínez José Luis León por favor adelante gracias bueno yo creo que si este acuerdo se concreta finalmente no podemos esperar resultados espectaculares acerca de de él por muy importante que Corea se haya vuelto en nuestra economía sino creo que el resultado será más bien profundizar en un estilo de integración a la economía mundial por el cual se ha optado desde los años 90 ¿no? este hacia allá lo mencioné quizá de manera muy esquemática como un modelo maquilador y efectivamente para los sectores agropecuarios pues si sería una gran oportunidad de atacar el mercado asiático que normalmente es bastante complicado y por supuesto el de el de Corea también olvidé mencionar en mi en mi en mi participación sobre el el tipo de tratado que que sería deseable negociar creo que para darle legitimidad a este tratado Corea debería insistir en que fuera un acuerdo de tercera generación el caso de Japón creo que es muy muy útil traerlo aquí a colación porque yo creo que el que Japón haya incluido ciertos acuerdos como el de la capacitación para la proveeduría industrial y otros acuerdos digamos otras disposiciones de ese tipo le dio bastante legitimidad por lo menos en México a ese tratado entonces Corea en este momento tiene no solo esa posibilidad sino sino el tema de la cooperación tecnológica que mencionaba que mencionaba Renato ¿no? digamos el poner eso sobre la mesa no le quita nada a Corea como no le quitó nada a Japón de todos modos yo sigo pensando que aunque lo ofrezcan tenemos un un problema importante por ejemplo aunque haya transferencia tecnológica siempre es necesario tener actores locales nacionales que absorban esa tecnología y en una situación en donde tenemos una directora del CONACYT que dice que hay ciencia neoliberal y ciencia este proletaria bueno o sea realmente no veo ninguna condición institucional por menos en la parte del gobierno y creo que tampoco de los empresarios para poder aprovechar la posibilidad de esa de esa absorción tecnológica ¿no? la tecnología no creo que no no es lo nuestro en América Latina no es lo nuestro en México no no es nuestra principal preocupación y me refiero finalmente a la pregunta sobre si el nuevo gobierno conservador de Corea echará para atrás estos este las negociaciones por supuesto que no coincido con Jason Corea es un país que pase lo que pase tiene una enorme continuidad en sus políticas públicas ¿no? son las mismas en términos o muy parecidas en términos de política inflacionaria de política industrial de política de fomento a las industrias culturales de de relaciones exteriores en fin lo que hace normalmente la diferencia entre un gobierno liberal y conservador en Corea del Sur es su postura frente a Corea del Norte eso eso creo que es lo que principalmente define en el ámbito exterior por supuesto las las diferentes posturas de los de los gobiernos coreanos pero pero sí 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 este creo que ahí hay una mucho mayor continuidad en las políticas públicas y un mucho menor espacio a las ocurrencias del emperador que pueda decir ahora cancelamos este este tratado no este no eso no va a pasar al menos por el lado de Corea del Sur gracias muchas gracias José Luis León Edith adelante por favor ok pues bueno son varias preguntas y si ya más o menos también le echo un ojito a las que están allá en la transmisión son demasiadas y son muy buenas todas creo pero no da tiempo para profundizar yo me iré por dos que es la de el acercamiento cultural que por ahí decían que si había sido un factor para que se dé este pues este nuevo acercamiento y que me lleva a otras reflexiones sobre el tema cultural y lo de las elecciones ¿no? bueno sobre el primer punto yo siempre he insistido que o sea debe ser la parte comercial de inversiones obviamente siempre es el meollo del asunto que seguramente se va si es que se llegara a impulsar algún tipo o se llegara a proponer algún tipo de acuerdo va a ser sin duda uno de última generación que va a incluir el componente de cooperación y que podrá derivarse por ejemplo en el caso de Japón que ha derivado en una suerte de diferentes tipos de proyectos de cooperación a través de yaica en el caso japonés y de coica lo mejor en el caso de Corea o del KSP no lo sé o sea yo creo que no va a haber esto pero en términos culturales a ver recordemos la historia de las relaciones diplomáticas México-Corea y si nos vamos hacia atrás justo vemos que el origen de todo esto no tuvo que ver nada con la situación económica o comercial sino incluso tiene su génesis en los acercamientos culturales por ese entonces los dos países estaban en procesos económicos muy particulares y no era la lógica en el discurso de libre comercio y que ahí están estos génesis yo no diría que es un factor determinante pero sí pone sí es un factor a considerar en el sentido de una suerte de presión que podría ejercerse en el sentido de la percepción a lo mejor de la sociedad mexicana y valdría la pena por ahí lanzar una investigación sobre eso de cómo percibiría la sociedad mexicana un TLC México-Corea añadiendo justo esta variable de la cultura pero a veces también siento que el fanatismo que la sociedad mexicana ha demostrado hacia la cultura coreana pues podría decirnos sí hay que firmar un acuerdo de libre comercio porque Corea es lo máximo pero hay detalles en estas imágenes que los países suelen vender y que por ejemplo ahí tampoco México ha sabido trabajar este capital en el caso coreano que tanto nos conocen en Corea creo que las percepciones en las sociedades de ambos países son muy matizadas y que incluso en los sectores empresariales por eso se tienen estas etiquetas Corea es el malo Corea no nos conviene cuando como decían muy bien y lo decía Carla no hay que trabajar en el desarrollo de información entonces justo la cultura es el elemento esencial que debemos estarle apostando también pues para un acercamiento más benéfico para las sociedades y en términos de las elecciones coincido o sea no noto y ese es un punto que hay que considerar la estabilidad de las políticas y la trascendencia que tienen y que justo no se dejan llevar por estos arrebatos de alternancias políticas que suelen ocurrir en el país sino que son congruentes y ahí los invitaría así como les decía lo del TLC que si están en la página de secretaria si tienen dudas manden un mensajito si quieren por inbox y con mucho gusto les paso el dato de donde están la info de los tratados de libre comercio también les puedo pasar la revisión de los documentos al menos los que yo he tenido consulta y que están en inglés que son los white papers del ministerio de relaciones exteriores y se darán cuenta que pase lo que pase o sea los objetivos las estrategias o más menos son los mismos entonces no hay cambios y como les decía la revisión de los instrumentos gubernamentales nos da mucha luz para orientar nuestras reflexiones eso sería todo de mi parte muchísimas gracias Edith Carla Padilla por favor adelante gracias algunos comentarios finales abonando a mis comentarios anteriores y bueno me voy a enfocar en eso creo que el gobierno mexicano no debe tratar a Corea en términos tradicionales como tratamos a otros socios ya que pues esta relación es sui generis en el sentido que está luchando por su permanencia profundización y sofisticación desde finales de la década de los ochentas en este sentido abonando un poco a la pregunta de si las industrias culturales van a abonar a esto pues a mí me parece que sí de alguna manera las industrias culturales también van a ejercer las coreanas por supuesto van a ofrecer van a ejercer un tipo de presión o elementos interesantes a esta relación sui generis adicionalmente creo que ese será su aporte me parece que esta estrategia diplomática de Corea va a continuar con México va a continuar más allá de si se concreta o no el tratado me parece que esto multiactor multinivel y multiproyecto continuará siendo la constante de Corea frente a México y bueno creo que en este sentido México debe repensar qué hacer con estos retos internacionales que se le presenta al comercio en México y a la política exterior de México y en ese sentido me parece que hay que aprovechar también lo que puede generar al interior del país en este sentido aprovechar como establecer un diálogo y una coordinación entre el sector público y privado para sortear esta presencia coreana que ya está en México por un lado aprovechar esta disposición de Corea para cubrir las preferencias de México frente a las negociaciones como lo comentaba el doctor Juan Felipe también creo que tenemos una oportunidad de oro que es fortalecer e innovar la capacidad institucional para la atención diálogo y seguimiento a sectores vulnerables y a sectores a favor de este y de otros tratados es decir si ya quitamos ProMéxico si ya hicimos algunos cambios institucionales creo que ahora si se va a hacer algo nuevo pues que se piense cómo se va a relacionar con los empresarios de una manera más sana con mayor consistencia con mayor diálogo para sacar el provecho que se busca con la vinculación en la economía internacional parece retórica parece narrativa pero en realidad si bajar instrumentos específicos y establecer esto como un reto al interior del país y fortalecer esta capacidad institucional desde el Tratado Libre de Comercio de América del Norte esas negociaciones no se ha documentado un diálogo tan estrecho entre empresarios y sector público después de eso sí está el cuarto de al lado y demás pero creo que hay que aprovechar la coyuntura para sofisticar nuestras relaciones entre actores fundamentales y también la capacidad institucional que se ha perdido en los últimos años y bueno finalmente pues sí proponer claramente con información precisa con información generada desde los actores creo que México puede aprovechar y sofisticar las reglas de este acuerdo y las condiciones en las que se en las que se podría afirmar si es que se logra aprovechar esta gran capacidad que creo que no se ha visto y que no se ha tomado en cuenta y solamente se está en estado de negación frente a un tratado que no no se ha dialogado de frente con todos los actores involucrados entonces aquí la creo que México tiene una oportunidad de oro con o sin acuerdo para reforzar sus canales institucionales de diálogo con el sector privado y bueno muchas gracias un gusto haber compartido con todos ustedes muchísimas gracias adelante Renato Valderrama gracias muy rápido muy puntual dos cosas muy prácticas para no no andar en lo que se ha comentado que está muy interesante y muy de acuerdo la primera yo creo que una cosa que si yo fuera a secretaria de economía y los negociadores haría es preguntarle hoy en México quién está feliz con que Corea esté en México o sea es decir a ver ya sabemos que todo lo que la taxonomía que hizo Juan Felipe y José Luis de que bueno ya sabemos quién está muy enojado quién está feliz bueno seguramente algunos productores de carne de cerdo en Sonora algunos limoneros algunos aguacateros en fin hasta padecimos este y luego algunos productores de autoparts nacionales en fin etc quien está muy feliz son servicios servicios ha ganado mucho dinero con la presencia coreana en México entonces eso es muy interesante ¿no? y podría dedicarme a explicar qué servicios pero no no hay tiempo la segunda es a mí me encantaría antes de negociar un teléfono con Corea ver la voluntad coreana en México cosas muy puntuales bueno los chinos han venido y a toda América la tienen a invertir y cada quien o sea los países no son santos o sea son intereses nacionales y cada quien que llore o que ríe en su casa pero a mí me encantaría ver a un Corea que dijera ¿saben qué? no nada más es ayuda de desarrollo sino aquí les viene la tecnología y aquí les viene o sea no voy a negociar aquí está por ejemplo una cosa que siempre me pregunté ¿no? desde que se filmó el Telecán ¿por qué no hay más universidades americanas de este lado? y no en el sistema tradicional de que pues aquí monten la universidad porque están las privadas el Teg, el Ibero, el Itam no sino esquemas de ok no empresarial pero sí a nivel de una estructura educativa muy interesante de crear polos de conocimiento americanos ¿por qué nunca se hizo? y eso no es tan difícil ¿eh? es decir ¿por qué no hay una universidad coreana en México? y repito no en el sentido tradicional de montar aquí un John Seidot sino en un polo de conocimiento es decir a ver traigan esa parte primero enseñenme de que va a ir este asunto y vámonos y no la pongan donde ahorita ya hay desarrollo este pónganla donde no hay desarrollo no sé si recuerdan este fracasado intento de crear zonas económicas especiales en México ¿no? que está muy bien la idea como siempre en México tenemos buenísimas luego le viene la implementación ¿no? que por esto a Gustavo Adiós le encargaron ese rollo Gustavo Adiós en fin pero bueno y entonces a ver enséñame primero eso Corea y luego nos sentamos a platicar ahí termino todo gracias muchísimas gracias a nuestro panel de lujo ahora sí con los expertos en Corea del Sur estamos muy gustosos de que nos hayan honrado con estar aquí voy a dar la palabra al doctor Uzcanga para que nos haga una reflexión brevemente ¿no? agradecer obviamente a las instituciones convocantes a la Universidad Nacional Autónoma de México a la Facultad de Ciencias Políticas el Centro de Relaciones Internacionales el Centro de Estudios de Asia de la Universidad Autónoma de Nuevo León la Universidad Metropolitana a la de México que bueno que nos permitió converger en esta creo que muy interesante reflexión en torno a las negociaciones comerciales entre México y Corea del Sur sí creo que nuestros escuchas tienen ya un panorama hay una cuesta muy diríamos agreste para para lograr concluir de manera satisfactora pero tampoco es imposible ¿no? es decir hay hay elementos creo que la capacidad de negociación como ustedes lo han expresado de México se puede fortalecer y esa misma capacidad se debe de traducir y materializar justamente en qué queremos canalizarla por ejemplo recuerdo un comentario cuando se hizo la firma del tratado con del acuerdo de asociación económica con Japón estábamos ahí a donde ahora se hacen las mañaneras y algunos de ustedes estaban presentes y uno de los negociadores me confesó prácticamente que pues que el acuerdo le había salido un tanto económico a Japón porque ellos estaban con una capacidad mayor para ofrecer a México ¿no? y eso que bueno ya hemos mencionado que el acuerdo de asociación económico es un acuerdo de nueva generación incluyendo un vector muy poderoso que es la cooperación entonces ahí pienso que son elementos que se deben tomar en cuenta me quedo con gran preocupación lo que Jason señalaba es decir ¿quién es estos personal técnico que ve de filigrana estas cuestiones estarán o no estarán el grupo de estudio justamente un poco tomando la reflexión que hacía Carla justamente ahí era el escenario donde convergían estos estudios ultra especializados ¿no? en donde se veían fracción por fracción arancelaria y a donde se les demostró incluso a los empresarios que no necesariamente Corea era competitivo ¿no? y en ese sentido también me quedo con esta suerte de narrativa que no ha cambiado del empresariado mexicano esto lo vimos desde desde 2004 ¿no? han sido exactamente las mismas argumentaciones que se han reflejado en la prensa hoy día incluyendo esta de la triangulación del comercio con China ¿no? que Corea del Sur iba a ser un país pivote para jalar productos chinos que después iban a exportar a México en condiciones arancelarias favorecidas ¿no? es decir también veo que el gobierno actual pues ahí hay un tema que ustedes lo saben muy bien han sido muy empáticos al sector empresarial y los gobiernos neoliberales no pudieron establecer el acuerdo no sea ahora con esta suerte de distancia que en algunos sectores existen puedan convencerlos y aquí me pregunto si realmente se hizo la tarea previa ¿no? con las experiencias anteriores de en donde trabajamos con funcionarios de la economía nos consta que había un proceso de lobby diario al sector empresarial alguna comunicación frecuente con las cámaras para expresar exactamente que cuáles eran sus dudas sus preocupaciones sobre sobre esto y esto no lo hemos visto ahora la prensa recogió un comentario no sé si sea fideligno o no de la secretaria de economía donde decía bueno por el hecho de negociar el acuerdo no implica que lo vayamos a firmar entonces vamos no sé si por ahí realmente vayan a las coordenadas yo pienso me sumo a a mi estimado amigo Juan Felipe que está cuesta arriba y que si logramos tener un acuerdo a lo mejor sea más factible no en lo bilateral sino en el marco de alianza del pacífico y si es en lo bilateral esperemos que no sea uno más de los acuerdos bilaterales subutilizados que ya tenemos muchos a pesar del gran entusiasmo del sector agrícola Japón se ha demostrado que hay sectores de cupos que no han sido llenados a pesar del entusiasmo de exportar los productos agroindustriales en fin entonces pues nos queda como reflexión ahí estaremos muy al pendiente agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo para poder estar el día de hoy con nosotros y por supuesto a los que nos siguieron en la transmisión de Facebook Live Vicky te regreso la palabra adelante muchísimas gracias doctor pues bueno ya no queda más que finalizar nuestro evento el día de hoy agradecemos que nos hayan seguido esta mañana y esta tarde vía Facebook agradecemos a las becarias que nos pasaban las preguntas y este agradecemos al centro de relaciones internacionales y demás y pues haremos el cierre porque ya tenemos aquí alerta sísmica cuídense mucho por favor gracias